Buenas a todos. Este es un Walford comentado de la versión de realidad virtual de Resident Evil 4, completado en dificultad profesional y de manera relativamente rápida. Si habéis visto cualquier speedrun de Resident Evil 4 probablemente reconoceréis la mayoría de estrategias que voy a mostrar, principalmente porque el juego base es igual. Pero aparte de eso sí que hay ciertas cosas que son diferentes, y supongo que por eso estás viendo este vídeo, para ver qué tiene de interesante esta versión. Evidentemente lo más llamativo es que es en realidad virtual. Tengo que decir que este port es sublime, es una maravilla de juego. Si bien no puedo recomendar la realidad virtual como tecnología a día de hoy, 100% si tienes un Quest 2 necesitas jugar este juego. Es todo lo bueno de Resident Evil 4 con un montón de cosas que lo hacen muchísimo más divertido. Es increíblemente inmersivo y tiene un montón de pequeños toques que te hacen apreciarlo un montón. Comencemos con lo más obvio, como veis puedes apuntar, tal y como si tú llevases la pistola en la mano. En esta versión de VR hay un montón de modos de control diferentes, o modos de comodidad. Hay otras opciones de movimiento como teletransporte o giro en ángulo, pero esas opciones son más para prevenir la náusea. Yo estoy jugando con los controles tipo FPS, sin ningún tipo de láser y con las armas pegadas a tu cuerpo. Virtual, por así decirlo. A diferencia del original no sólo me puedo mover en ambos ejes como en un FPS moderno, sino que además puedo disparar a la vez que me muevo. Y esto hace que este juego sea muchísimo más fácil que Resident Evil 4 original. Porque ahora disparar ya no significa tener que comprometerse a quedarse quieto, sino que puedes ir tranquilamente corriendo disparando a la cabeza de los ganados o ajustándoles el sombrero, con lo cual esto te da muchísima libertad. La estrategia base para completar el juego es igual que en el original. Intentar pasar de todos los enemigos corriendo, pero como digo, en la versión de VR esto es muchísimo más fácil. Para que haya un poco de desafío, yo he decidido no ponerme el láser. Con el láser es muchísimo más fácil apuntar, porque primero ves dónde va el tiro, y segundo cuando pasas el láser encima de algo disparable, el mando vibra un poquito. Lo que es suficiente para darte un feedback extra para saber que estás apuntando donde toca. Y por último, yo tengo las armas colgadas encima de mi cuerpo, con lo cual para acceder a ellas tengo que mover la mano y cogerlas. Tengo la pistola en la cintura derecha, la munición en la cintura izquierda, granada y cuchillo en el pecho, el arma secundaria en el hombro derecho y la cura en el hombro izquierdo. Y como digo, todas estas opciones las elijo porque así contrarresta un poco el poder moverse tan fácilmente. Ahora estamos llegando a uno de los momentos más reconocibles de este juego, que es la batalla en la aldea. Y la primera diferencia que vemos en la versión de VR es que las granadas ya no hacen tanto daño, o no son tan efectivas como en el juego original. No sé si es solo que han reducido el radio de impacto o que también han reducido el daño, pero la cuestión es que ahora tenemos que juntar los enemigos bastante más y entonces ya tirarles una granada cuando están todos cerquita. Voy a subir a por la escopeta, que va a ser útil durante todo el juego. Y esta pelea la aldea termina cuando eliminamos a un cierto número de enemigos, a un cierto número de ganados. Por eso digo que compensa juntarlos a todos y lanzar una granada para terminar con ellos rápidamente, bueno, aparte de ahorrar munición. Y después de cruzar toda la casita vengo a esta segunda, abro un agujero en la puerta, muy importante, porque voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Voy a pelotonarlos a todos en la puerta, dejar una granada caer, y supuestamente esto debería ser suficiente para que la pelea acabe. Si no, lo que toca es salir y escopetear unos cuantos más. Aparte de eso, como veis, las cinemáticas ocurren en una especie de cine, como si estuvieras en una sala de proyecciones. Es un poco desconcertante cuando estás en medio del juego y de repente empiezan a saltar cinemáticas y te sacan de la pantalla y te vuelven a meter constantemente. Pero bueno, esto simplemente lo dejo porque quiero que Leon diga su frase. En fin, esta ha sido una pelea de la aldea prácticamente perfecta. Conseguido juntarlos lo suficiente para no tener que salir a matar más. Eso sí me gusta parar un poco para coger cosas. Voy a ir a toda prisa por el juego intentando evitar a todos los enemigos posibles. Sin parar mucho a coger munición o cura, pero como esto es el principio del juego, quería empezar con una buena reserva de dinero para así no tener problemas en el futuro. Hay muy poca gente corriendo este juego, haciendo speedruns de este juego, de la versión VR, lógicamente por el coste añadido que tiene esta versión para con el juego original. Y supongo que también esa es la razón por la que muchas de las estrategias siguen siendo iguales que las del juego original. Como digo, hay ciertas cosas que son específicas de VR porque nos permite hacer cosas diferentes o porque ciertas cosas del juego original ya no se pueden hacer. Pero como comento, creo que esto es porque no hay tanta gente ahí poniendo horas a intentar correr el juego lo más rápido posible. Como dicho al principio, yo no recomendaría a nadie aún que se gastase la pasta en cualquiera de estos cacharros de VR. Definitivamente no. Y la razón más importante es porque, por el momento, jugar con todos estos cachivaches no es cómodo. Tienes un mazacote en la frente que hace que se te tense el cuello, se te tense la espalda, hace que se te cansen los ojos, que te pique la frente y sobre todo que te sude. Y como digo, no es algo placentero o algo que puedes hacer con comodidad. Aparte, esto tiene una barrera de entrada gigantesca por el coste que tiene. Luego estás a merced de las propias tiendas, por ejemplo, la tienda de Oculus. A no ser que te compres uno que se conecte a Steam, donde los juegos son considerablemente más baratos, vas a pagar un pastizal por juegos que muy probablemente no merezcan tu tiempo. Y luego después de eso, con suerte te parece incómodo, y con muy mala suerte puede que incluso tengas nausea jugando. La experiencia con el VR va un poco de persona a persona, y evidentemente cuanta más práctica tengas y más tiempo le metes, menos incómodo o vomitivo te parece. Todo esto sin contar que si tienes problemas de visión puede que no veas un carajo y necesites lentes especiales. Así que de momento no lo recomendaría ni por el coste, ni por la experiencia en sí, ni por el catálogo, salvo muy pocas excepciones. Como por ejemplo este juego. En fin, he gastado todo este primer capítulo en quejarme del VR simplemente porque quería dar mi opinión. De hecho planeé hacer un vídeo mostrando las diferencias entre el Resident Evil 4 original y la versión del VR, señalando en detalle los cambios, los detallitos, pero al final ese vídeo no salió a fruición. Y se quedó en la carpeta. Así que por eso aprovecho aquí para hacer una pequeña pieza de opinión acerca de la realidad virtual como tecnología. Y por cierto, uno de los detallitos es que ahora el cacharro con el que Leon se comunica con Honeygun es una cosa física, por así decirlo. Una PDA con dos pantallas que puedes sostener y mover. Bastante chulo. Y como eso, bastantes cosas más. Por ejemplo, puedes coger los objetos. Puedes sostenerlos, puedes moverlos y examinarlos. Lo mismo para los tesoros. Puedes interactuar con puertas y mecanismos que hay por el escenario. Incluso a veces algunas cosas cosméticas. No muchas, pero algo es. Y cambiando de tema para esta zona, los cañones del 2-1, el objetivo es coger dos piezas de un medallón. Una cosa curiosa del VR es que si coges una pieza de puzzle o un objeto llave y lo sostienes en la mano, puedes llevarlo directamente a la puerta y usarlo directamente. Si no, se te guarda en el inventario, por así decirlo, y tienes que interactuar con la puerta para sacarlo. Esto simplemente es por velocidad, y yo aquí no lo muestro porque quería coger la hierba amarilla que hay en esa caseta de ahí. En Resident Evil 4 Leon empieza con bastante poca vida, y para aumentarla hay que comerse estas hierbas amarillas, de las cuales hay un número límite por todo el juego. Así que yo las voy cogiendo no solo porque es más seguro puedo aguantar más golpes, sino que más cerca al final del juego hay una pelea con un jefe, la pelea contra Krauser, que hace muchísimo daño y conviene tener la vida mejorada para que no te elimine de un solo golpe, porque es un tío muy bruto. En fin, cruzando por la base podéis ver, aparte de esta maravillosa explosión de dinamita doble que he hecho ahí, que la manera más segura de cruzar por delante de los ganados es pegarles tiros o en las piernas o en la cara. Ambas cosas lo suelen aturdir durante bastante tiempo, y esto es por la gordura de Leon, porque en el port de billar cuesta más pasar sin aturdirlos. Y aparte de eso, si se ponen a gritar y a señalarte, eso significa que puedes pasar sin ningún problema. Voy a ir cogiendo la mayoría de tesoritos que haya cerca del camino, simplemente para asegurarme que tengo dinero luego, porque como podéis imaginar voy a estar tirando de lanzacohetes para eliminar a todos los jefes. Este puzzle en VR es sorprendentemente difícil. La bola esta se escurre muchísimo y cuesta mucho dejarla tal y como tiene que ser. Son solo dos movimientos, a la derecha y hacia abajo, pero parece que Leon se acaba de lavar las manos y no se ha quitado mucho el jabón porque este orbe se descontrola muchísimo. Por cierto, la razón por la que guardo después de cada capítulo y por la que veis que hay un corte en mi cámara es porque el sistema de grabación del Quest 2 es bastante decente, sobre todo con la posibilidad de darle comandos para cambiar la resolución, el frame rate y todo eso, pero hay un límite, creo que es de tamaño, del vídeo que estás grabando. Y luego, aparte de eso, es mucho más fácil hacer este vídeo capítulo a capítulo, principalmente porque, como he dicho, jugar en VR es bastante cansado. Después de cada sesión acabo con un poco de dolor de espalda y luego los ojos hechos chiribitas. Así que hacerlo así me permite, aunque lo hagan el mismo día, descansar, cargar de nuevo el Quest. Y la verdad es que admiro muchísimo a la gente que consigue pasarse todo este juego, dos horas de juego del tirón, porque es tremendamente cansado. Aquí hemos vuelto a la aldea tras dar un pequeño giro para coger una llave para la iglesia que hay, donde antes había metido los ganados por la campana. Y ahora me doy cuenta de que durante el principio de este vídeo no paraba de hacer el doble amartillamiento de la pistola. Cada arma tiene su manera de recargar. La verdad es que está bastante chulo. Y para la pistola le toca meter el cargador por debajo y luego amartillar. El arma no sé si se llama así. Hacerlo del chuk-chuk. Y durante todo el principio, no sé por qué, lo hago siempre dos veces. Cuando recargo hago chuk-chuk-chuk-chuk. Supongo que mejor estar bien seguro de que está bien recargada, porque si no, te pilla con los pantalones bajados y te agarran los ganados. Por cierto, es increíble lo difícil que es disparar en VR. No solo en este juego he probado otras galerías de tiro. No sé cuánto se asemeja disparar en VR a disparar un arma de verdad, porque nunca he disparado un arma en la vida real. Pero todas las cosas que suceden en las películas, que ves a John Wick dar volteretas mientras pega headshots, que tú dices, ¡buah! Eso lo hago yo también. Jugar en VR me ha hecho darme cuenta de lo probablemente difícil que debe de ser disparar un arma de fuego. Como una persona con cero experiencia en esta materia, puedo decir que me sorprendió lo manco que soy. Y supongo que por eso juego sin el láser, para que así sea un poco más complejo. Avanzando por el juego, aparte de cuervos que sueltan dinero, puedes encontrar nidos de cuervo que sueltan también cosas útiles. Por ejemplo, este de aquí contiene una granada incendiaria, que van a ser muy útiles para eliminar a Méndez. A excepción de un nido concreto que contiene siempre balas de TMP del subfusil. Los voy reventando todos para coger lo que sueltan. ¿Por qué no? En esta partida no consigo la TMP, porque en la versión de realidad virtual la TMP es bastante mala, a pesar de ser de las mejores armas en el juego original. En VR es bastante inútil porque tiene muchísimo retroceso, así que realmente la pistola hace prácticamente lo mismo, pero mucho más precisa. Estos cuervos se llevan un flashamiento. Y aquí ya me pongo las botas con tanto dinerito, tantas pesetas. Aparte de una flash que suelta el cuervo del centro. Las pesetas, para los compañeros latinoamericanos, por si acaso no lo sabéis, es la divisa anterior de España, antes del euro. Porque supuestamente este juego está ambientado en España. Esta aldea tan pintoresca está ubicada en una zona del interior de España. La España profunda, como decimos. A pesar de que los ganados hablan con un acento que definitivamente no se corresponde a ningún acento que ocurra en la península ibérica o en las islas. Esta zona del pantano siempre me ha gustado. Es una de mis favoritas, a pesar de ser tan cortita. Tiene ese rollo con el agua cenagosa, las plataformas de madera, los explosivos. Me estoy haciendo el chulo lanzando la pistola, pero luego no consigo darle al puñetero explosivo. Lo único que no me gusta del pantano es que va justo antes del lago. El jefe del lago, llamado del lago, así de originales fueron los directivos de este juego. Del lago es definitivamente un muro en el juego base, especialmente si lo estás haciendo en Dificultad Pro, y mucho más especialmente si lo estás intentando hacer rápido o un speedrun. Pero en realidad virtual, en el port de VR del lago, es absurdamente difícil, cansino y mareante. Hay varias opciones de confort que modifican cómo se comporta la barca respecto a ti. Incluso creo que puedes ponerlo en tercera persona, como en el juego original. Pero si estamos jugando en VR, habrá que utilizar la versión más VR que hay, la versión más inmersiva. Y es un puñetero mareo, hay que decirlo. Aparte de eso, en vez de lanzar los arpones con la mano, con el brazo fuerte que tiene Leon, en la versión de VR utilizamos algún tipo de lanzar arpones. Que teniendo en cuenta lo que dura esta pelea, podría ser una pistola de balines. Así que estoy seguro de que la mayoría conocéis la pelea con del lago, el tío tira de tu barca, te intenta chocar contra esos troncos que hay flotando, y luego emerge para intentar pegarte un bocado. Y esto lo repite un par de veces hasta que te ataca directamente. El problema es lo que he mencionado antes, de que cuando aparece una cutscene, te ponen como en esta sala de proyecciones. Y esto es un ejemplo perfecto porque en este momento la proyección estaba detrás. Supuestamente la imagen aparece delante de tus pies o de tu zona de referencia, pero teniendo en cuenta que te estás moviendo muchísimo durante esta pelea, porque además el monstruo está tirando de ti, moviéndote la barca para delante y para atrás, lo cual ya es muy, muy, muy nauseante de por sí. Aparte de eso, tienes que lidiar con el puñetero juego poniéndote una barrera negra delante de tuyo y de vez en cuando, lo que te hace perder totalmente el norte, por así decirlo. Aparte de eso, no sé si el lanzarpones este viene con láser. Supongo que sí, porque tiene ahí como un pinchito. Lo que significa que aparte, según como estoy jugando yo, me está costando muchísimo darle, porque a no ser que esté muy cerca o estemos moviéndonos a la par, como ha sucedido antes, me resulta bastante difícil acertar los tiros. No sé si se le puede dar cuando se sumerge. Hay veces que cuando le disparo y está cerca de la superficie sí que suena el crunch de haberle dado. Pero bueno, cuando estaba diciendo que este jefe es difícil, me refería más a que es difícil hacerlo de manera eficiente, rápida y sin cometer muchos errores. El problema de Del Lago, especialmente en VR, es que estás totalmente a merced de lo que quiere hacer, y es bastante difícil estar atacándole mientras intentas evitar comerte los troncos y molesta bastante cuando te tira el agua. Como aquí mismo. ¿Es posible acortar esta pelea cambiando los modos de control, los modos de accesibilidad, en un momento concreto? Digamos que esto manipula su comportamiento para que se sumerja y entonces haga lo de venir por un lado u otro. Ay, ¿qué coño ha pasado que le ha decidido cruzar la barca totalmente? Me ha hecho un T-bone. Como decía, es posible manipular a Del Lago para que haga una cosa concreta y acortar la pelea porque le puedes dar más tiros, pero bueno, yo decido no complicarme la vida y simplemente dispararle unga bunga hasta que muera. ¡Miren! ¡Tienes con 20 minutos! ¡Miren! ¡Suscríbete! Dios mío. Han sido, supuestamente, según el editor de vídeo que tengo, 3 minutos de pelea con 14 segundos. Y me ha parecido que han sido como 15 minutos. Así desagradables del lago. Por cierto, habéis visto que en la máquina de escribir ya no es simplemente un prompt para guardar. Ahora puedes escribir físicamente o virtualmente el nombre que le quieres dar a tu slot de guardado. Y la razón por la que he puesto Rip Ditman es porque el glitch más famoso de este juego, desgraciadamente, no funciona en la versión de VR. Ya explicaré más, pero es una pérdida muy triste y también lo primero que se me ocurrió para poner el nombre. Pero esto me refería cuando digo que al juego base le han añadido un montón de pequeñas cosas que hacen que la experiencia sea mucho más divertida en realidad virtual. Podrían haber hecho un port mucho más fiel, por así decirlo, y haber dejado la máquina de escribir tal y como es, pero han decidido que puedes poner el nombre que quieras simplemente escribiéndolo con las teclitas. Como este, hay bastantes cambios similares del mismo tipo. Muy mínimos, pero bastante satisfactorios. Bien, hemos pasado al siguiente set de capítulos del juego. Estamos ya en el 2-1, se ha hecho de noche, y en esta sección de la catarata hay que tirar 3 cajas para poder cruzar, abrir una puerta que hay justo debajo de la catarata, y así poder continuar hacia la aldea. Y recuerdo hacer un glitch al bajar de la plataforma con la palanca que te permite salir del escenario y ir directamente a la salida. No sé si esto solo es posible en la versión de Gamecube o de 30 FPS. La cuestión es que hay muchos glitches en este juego que son específicos o tienen maneras diferentes de hacerlo según la versión del juego en el que estás jugando, porque en sí mismo el juego a 60 FPS funciona de una manera diferente, así que puede que este skip de la catarata sea solo para 30 FPS. Igualmente lo que quería decir es que la mayoría de este tipo de exploits están parchados en la versión de VR. Aún queda alguno, pero al igual que con lo que he comentado del lago yo decido hacer esta partida un poco más simple, no abusar mucho de glitches, a excepción de un par que son muy curiosos porque solo se pueden hacer enviar y por eso quería mostrarlos. O sea, no simplemente vamos a salir del mapa, vamos a hacer algo concreto que es curioso porque lo puedes hacer enviar. Ahí estás viendo cómo se ve mi cuerpo, o al menos parte de él, mostrando las cartucheras, la pistola y la granada. Desgraciadamente decidí que el Quest grabase a 1080 de alto por 1920 de ancho, conformándose al formato de YouTube, por ejemplo, el típico widescreen. Pero el problema de esto es que se corta un poco la parte de abajo de lo que yo veo, de lo que yo veía cuando jugaba. Realmente la imagen que te da el Quest es un cuadrado, así que la parte de abajo está un poco cortada, y es por lo que algunas cosas que suceden en la parte inferior de la pantalla no se ven. Quizás en el futuro decido cambiar los settings, ponerlo un poco más achatado por los lados para que se vea más la parte de abajo. Pero bueno, de momento así es como es. En la primera parada al mercante lo que he hecho ha sido comprar el lanzacohetes, como no, y mejorar el daño de la escopeta. Voy a ir mejorando la escopeta conforme avanzo por el juego porque me va a ser útil siempre. Pero además mejorarla en este punto hace que le pueda dar un mejor uso cuando esté protegiendo a Ashley, y mucho más importante durante la pelea en la cabaña, al final del 2-2, en la cual hay que matar un montón de ganados. Y como no, para el siguiente jefe está justo enfrente el gigante. Se va a llevar un cohetazo en la cara, y así rápidamente termino con él. He salvado al perrito del principio, pero no hago tiempo ni de que aparezca. Voy a coger esta hierba amarilla, voy a coger todo lo que haya por la arena del jefe, y ya de paso puedo coger algunas cosas a través de la ventana. Gracias realidad virtual. Y después de eso ya puedo volver a la iglesia, creo que es una capilla o algo así, donde está Ashley. Al igual que en el juego base, los perros en VR son totalmente gratis, y en este caso simplemente basta con mirar para arriba. Si no miras a los perros es muy, muy, muy raro que te ataquen. Así que voy a pasar tranquilamente si los ignoro. Por aquí vais a ver un ejemplo de cómo integran los puzzles en VR. Si es un puzzle de darle a botones, lo lógico es que puedas tú darle a los botones manualmente con este dedito. Y así solucionarlo. Y así muy fácilmente rescatamos a Ashley, que desgraciadamente va a suponer una carga bastante más gorda sin faltar que en el juego original. Porque no solo protegerle va a ser más complejo por el hecho de que se queda quieta constantemente cuando hay enemigos cerca, sino además Ashley te pega bastantes sustos. Cuando entras en una sala y te giras y aparece justo detrás la tienes la cara inmediatamente delante tuyo. Y más de una vez me ha pegado un pequeño sustiviri. Muy bien, comienzo del 2-2. Aquí es donde comienza nuestra epopeya intentando salvaguardar el culo de Ashley. Como he comentado, desgraciadamente en esta versión de VR el culo de Ashley es tremendamente gordo. She Thick, en realidad de Leon también. Digamos que el hitbox de los personajes o el área que tienen para interactuar con otras cosas parece más grande que en el juego original. Y esto se refleja muy claramente cuando Ashley intenta cruzar una zona con un montón de enemigos. En esta versión de VR el espacio que tienes que dejar para que Ashley pase cerca de un enemigo, aunque esté en el suelo tumbado, es bastante más amplio que en el juego original. Lo que significa que hay que tener mucho más cuidado con ella, ir haciéndole de niñera mucho más agresivamente. Y esto lo vamos a ver inmediatamente en esta siguiente sección, escapando de la aldea. Como he comentado, pasar de los enemigos con Ashley es muchísimo más difícil en VR que en el juego original, y para hacerlo en VR lo más importante es tumbar los enemigos al suelo. Igualmente se engancha un poco, pero si no los tumbas al suelo es imposible que Ashley pase cerca de ellos. Es terrible y muy frustrante. Esta sección me costó muchísimo y la tuve que repetir un montón, porque en este camino de aquí Ashley se quedaba enganchada con estos dos tipos o con la señora casi constantemente. Poco a poco fui descubriendo que lo mejor es empujarlos con la escopeta, correr lo más rápido posible a la puerta y rezar para que te esté siguiendo, aparte evidentemente quitarle las trampas de oso. Y aunque viene otro ganado cerca a punto de cogerla, si te ha seguido lo suficiente, cuando le das a la puerta cruzáis los dos. Esta segunda sección de la granja es un poco más fácil. Basta con tirar a ese tío, romper esta trampa de oso, tumbar a este otro tío, y ahora, muy importante, hay que esperar a que suba. No queremos que se quede ahí abajo. Conviene mucho empujar a estos dos a la parte inferior de un escopetazo para que Ashley no se enganche. Ahora, ir abriendo camino, esperar para cogerla, o lo que quiera que esté haciendo Leon ahí. ¿Me quedan subiendo la escalera? Esto es lo malo de tener el mismo prompt para agarrar a Ashley como para subirla puñete a la escalera. ¿Quieres bajar? Estúpida. ¡Ay, Dios mío! Encima, esto no era ni siquiera un problema de la versión de VR. Esto es simplemente que me he confundido con los controles. ¡Y ahora lo cogen! Y viene otro por arriba. ¡Corre, corre! Y... No es divertido tener que cuidar de Ashley constantemente. Eso ahí, que sé cómo la granada. Muy bien, realmente después de esta mierda de sección, la pelea en la cabaña es bastante más fácil. Lo único importante aquí es no morir. Y como esto no es un speedrun y llevo cura, no de sobra de momento, pero llevo cura, técnicamente no debería ser muy difícil. La estrategia es un poco similar. Abrir las ventanas para que vayan entrando los ganados y así ir eliminando los apuñados o las ganadas. La lógica de esta pelea es igual que la de la pelea en la aldea. Hay que eliminar a un número concreto de ganados. En este caso son unos 40. También puedes simplemente esperar, pero esperar como unos 7 minutos. Pasa lo mismo con la pelea con la aldea. La secuencia acaba cuando eliminas un cierto número de enemigos, pero también existe la posibilidad de que se te acabe el tiempo. Y así el juego te da cuartelillo. Y si habéis visto cualquier gameplay, speedrun mejor dicho, de la pelea en la cabaña, os habréis fijado de que las ganadas están súper OP. Tirarlas en el centro de la sala revienta todo lo que haya en este piso inferior. Pero aquí en VR hay que tenerlos bastante más cerca, como digo. Hay que apiñarlos bastante más porque el rayo de explosión creo que es bastante más corto. Y una cosa que he visto a la gente hacer es pegarle a Luis. A Luis, como dice Leon. O apuntarle para que él no dispara a los ganados y así que vayan entrando más rápidamente. Esto hace que no los aturda. El gire lo está agarrando. Pero como esto no es un speedrun, la verdad es que no me importa ir lentamente. Prefiero ir seguro. Y cuando me apretan demasiado, utilizar la escalera. La escalera es el cuello de botella de esta zona. Y en combinación con la escopeta va genial. Para estas peleas con un montón de ganados, evidentemente, es muy recomendable utilizar la escopeta cuando están todos juntos. Y podemos hacer que se junten pegándoles tiros en la cabeza con la pistola. Y luego para darles patadas, si nos reventamos la cabeza inmediatamente. Y me agarran justo después. En fin, en este punto es probable que hayáis apreciado que la dificultad del combate en VR, en los momentos más frenéticos como la pelea hasta en la cabaña, recae un poco en tener en cuenta un montón de cosas. La munición que tienes, cuándo tienes que recargar, cómo recargar. Tener que manualmente coger la munición, meterla en el arma. Hacer el típico chuk chuk. E ir moviendo las manos por todo el cuerpo para coger pistola, escopeta, granadas, cuchillo. Y por eso juego de este modo, en el modo inmersivo, porque compensa un poco las facilidades que te da la versión de VR para reposicionarte y disparar mientras haces eso. Digamos que es desafiante de un modo un poco diferente al original, desde luego requiriendo destreza motora. Lo que decía de pegarle estresos a la cabeza es que cuando se aturden y Leon les pega la patada no solo los empuja, lo que hace que se aplotonen, sino que además durante esa animación de la patada, como muchas otras animaciones que hace Leon, es completamente inmune al daño. Con lo cual si te están lanzando hachas, si te están intentando coger, tienes como un segundo, segundo y medio en el cual tu existencia no es terrenal. Con lo cual no te pueden hacer nada. Como exactamente ahí he demostrado. Maravilloso, no me ha podido pegar con la antorcha porque estaba haciendo la patada. Respecto a la integración de animaciones en VR y en tercera persona, la patada es de las pocas que ocurra en tercera persona igualmente, tengas los ajustes que tengas. Hay otras como por ejemplo empujar cajas o empujar estatuas, esa también ocurre siempre en tercera persona. Pero otras como por ejemplo subir escaleras o saltar por encima de coberturas, esas las puedes desactivar para que sean en primera persona siempre en vez de en tercera persona. Tenerlas en tercera persona es un poco más mareante en mi opinión, a pesar de que permite hacer algunos glitches o utilizarlo para salir del escenario. Pero como he dicho al principio no voy a abusar de eso, así que prefiero priorizar mi comodidad, ya que estar ahí sudando la gota gorda es bastante incómodo por sí. Llega un punto en la pelea en el que Luis sube para arriba y empiezan a entrar ganados por las ventanas de arriba también. Y este momento me gusta un montón porque saco la escopeta sin cartuchos y se me escurre el cartuchito, sale por ahí volando. Pero yo no me doy cuenta, entonces creo que la tengo cargada y el idiota este me agarra. Como he dicho antes parte de la dificultad del juego en VR es tener que manejar todo esto. Y da para momentos muy graciosos cuando estás intentando recargar y se te escapa la munición o intentas coger tu pistola y coges una hierba del suelo y se la ofreces a un enemigo intentando que te perdone la vida. Pero bueno, no puede quedar mucho ya, ¿no? Ahí está. Bien dicho, vámonos. Este capítulo, el 2-3, es tremendamente fácil. Es un paseíto de capítulo, así que mucho mejor. No nos importa tener que cargar con Ashley. En este momento puedes elegir dos caminos para este capítulo. El camino de la derecha de Gigante Way, según pone ahí, es ultra fácil. Suele que escapar de un gigante y para ello simplemente pegarle tiros a las puertas. Bueno, las cadenas que sujetan las puertas cerradas. Y aparte de eso, aparte de ser tan fácil, hay un montón de cosas que coger. Tan fácil como entrar en las casitas y agarrar todo lo que no esté atado. También hay un tesoro, unas balas de pistola. Este camino, el Gigante Way es una maravilla. El otro camino es, no recuerdo cómo se llama, pero te meten en una especie de arena con las hermanas con motosierra. Aparte hay un montón de ganadores normales y hay que eliminarlas, con lo cual es una pelea normal. Evidentemente es el camino más desafiante y divertido si lo que buscas es el combate. Como este walkthrough es básicamente pasarse el juego, he decidido hacerlo de la manera más sencilla. Ignorando al Gigante mientras te persigue por ese pasillo. Cabreado porque estás tú mientras robándole todos sus bienes de esas casitas. Esta siguiente sección de la góndola es donde yo demuestro mis habilidades como tirador, mi maravillosa puntería, mi certeza infalible. Y evidentemente, esto es ironía, no se me da especialmente bien. Pero bueno, cuando te pasas toda la partida cogiendo balas de pistola te puedes permitir gastar un montón. Y esta es la razón por la que he estado ahí arramblando con las cajitas rojas para tener de sobra y poder hacerme el chulo durante esta sección. Tal que así, disparo con la zurda, disparo de lado, disparo de cowboy, lo tengo todo. Una cosa que han quitado en esta versión de VR es que cuando le das a un enemigo en esta sección, Ashley ya no lo celebra. Antes como que bajaba así el puño celebrándolo de un modo muy anime. ¿Y tú qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras tú que no quieres cooperar? Que te quedas ahí enganchada con los puñeteros enemigos. Estúpida. Bueno, el siguiente objetivo, la siguiente parada es enfrentarnos al jefe Méndez, al jefe como boss, como jefe y al jefe como jefe de la aldea. Si no me equivoco ya no recuerdo muy bien el lore. Es el patriarca, por así decirlo. Y es tremendamente débil al fuego durante toda la partida, durante el principio. He estado cogiendo todas las granadas incendiarias que he podido. Ahora mismo tengo cuatro, que son las que hace falta para eliminarlo, y hay una más en su arena por si acaso fallo. Pero si sabes la estrategia, este jefe es muy, muy, muy fácil. Ya sea en VR o en el juego original. Fueguito a los pantaloncitos. Cojo esta por si acaso. Fueguito de nuevo. Esperamos la transición. Fueguito inmediatamente al cuerpo, eso sí. Y ahora esperamos a que venga. A que se termine de columpiar. Fueguito y barrilito. Y ya estaría. Extremadamente fácil. Aquí me pierdo un poco porque me ha girado la cámara respecto a cómo venía yo. Y aprovecho para coger todo lo que hay en el piso de arriba, incluyendo una hierba amarilla. Y por curiosidad, en las versiones de 30 fps hacen falta las 5 granadas para eliminarlo. Como que hacen menos daño. Así que tras robarle todo al jefe Méndez y dejar solo la munición de TMP. Hay que decir que es muy divertido usar la TMP en VR. Especialmente porque en VR puedes hacer dual welding. Puedes coger un arma con cada mano y ponerte ahí a disparar a dos manos como si tuvieras la escena de Matrix. Y como digo es muy divertido, pero aparte de ese nicho de uso, la TMP es bastante basurilla. ¿Por qué tengo balas de TMP ahí? Si he dicho que no las he cogido. ¿De dónde las he sacado? ¿Has soltado algún enemigo? Ah, no, ha sido de la casetilla esa del gigante Wei. Cuando es todavía ramblando con todo lo que había en la mesa. Ahí hay una cajetilla de TMP. Bueno, igualmente si voy a coger más ahí, tampoco importa. ¡No! ¿Por qué matas al mercante? ¿Tienes que vender las balas de TMP? Al menos tira el arma, ¿no? Deshazte de las pruebas. Mi gata pasa justo por el lado. Completamente ajena al hecho de que probablemente, si hubiera pasado un segundo antes, hubiera sido testigo de un homicidio a sangre fría y de manera premeditada. Pero bueno, vamos a volver a cruzar toda esta zona de la góndola. Por suerte ahora son dos cutscenes en vez de todo el viaje. Y vamos a poner el ojo de Méndez en la puerta esa chula que hay. Ahí creo que estoy intentando matar al otro mercante. Al gemelo que hay en la parte superior. Creo que no lo he conseguido porque no ha sonado el... Que suena cuando muere. Bastante sugerente. O sugestivo. En fin, última parte del capítulo 2-3. La entrada al castillo. Ahora es cuando hay que eliminar al conductor del camión. Es posible eliminarlo incluso con un huevo. Lo que pasa es que en este momento yo ni tenía un huevo ni quería arriesgarme a lanzar un huevo y fallar. Luego después de esto aprendí que si mantienes una granada detrás de tu espalda, una granada activa o un huevo, aparece una especie de arco de lanzamiento. Con lo cual sabes exactamente a dónde va a ir y no tienes que hacerlo a ojo lanzándolo tú con la mano. Pero bueno, se puede decir que no tenía huevos de hacerlo. El caso que este no es sólo el fin del capítulo 2-3, sino que también es el fin de la primera parte del juego. Ya hemos terminado con la aldea. Y a partir de aquí vamos a ir cruzando el castillo de Salazar. Capítulo 3-1. Debería decir que este es el peor capítulo de todo el juego. Específicamente por una sala. Y si te conoces el juego o estás familiarizado con los speedruns, sabes exactamente de qué sala hablo. No recuerdo muy bien cómo se llama realmente, pero todo el mundo la llama Waterhole. Y es una sala en la que hay un montón de fanáticos y la que hay que llevar a Ashley de arriba abajo, activando cosas y protegiéndola. Aquí en el mercante compro la que es probablemente la mejor arma de todo el juego en cuanto a potencia y disponibilidad de munición. Y es el rifle semiautomático. Este arma es capaz de eliminar a cualquier enemigo prácticamente, normalito, de un tiro en la cabeza desde aquí hasta el final del juego. Así que a no ser que tenga una plaga dentro, es tremendamente eficiente, ya sea para distancias muy largas o para muy cortas. Porque como estamos en VR podemos sencillamente apuntar con el arma, con un puñetero rifle, a una mano como si fuera una magnum a la cabeza de un enemigo y reventársela inmediatamente. En esta zona se empiezan a tirar bolas de piedra incandescentes, parecen meteoritos. He eliminado a un enemigo antes desde muy lejos para evitar que comience a lanzar piedras. Y ahora voy a ir eliminando al resto, disparando a los barriles explosivos que tienen al lado, si consigo darles. Hay un par de fanáticos en la parte inferior, pero suelen tardar bastante en subir. Así que de momento no son peligrosos, hay otro en esa caseta de ahí. Pero voy a esperar a que se acerque porque igualmente, aunque lo detenga, luego quiero entrar en esa caseta y seguro que Ashley se queda enganchada. Reventamos el portón con el cañón, lo que en el juego original despaunea a los enemigos, pero no enviar. Y ahora ya podemos volver. En esta casetilla se encuentra una hierba amarilla. Me parece muy raro que Ashley me haya seguido. Generalmente se queda enganchada ahí con ese tipo. Y tienes que esperar a que la coja, la acerque y luego dispararle para que la suelte. Y además los otros fanáticos de abajo ni siquiera han subido. Así me gusta que se comporten bien. Esta sala también es bastante curiosa, y la estrategia que voy a usar es igual que la estrategia típica de Speedrun. Que consiste en dejar a Ashley abajo, subir al piso de arriba y coger la espada dorada. Para luego salir fuera, resetear la sala. Lo que hace que los fanáticos pierdan el agro. Y esto permite sustituir la espada plateada de este sitio para ponerla dorada. Y ahora subir con Ashley y abrir la salida. Es conveniente aturdir a estos enemigos, no sea que le den por pillarle. Pero igualmente es muy fácil salir. Para esta siguiente zona, aquí por la derecha pueden aparecer enemigos. Por eso voy con la pistola preparada para aturdirlos. Aquí primera aparición de tipos con escudo. A estos tipos podemos eliminarlos de un solo disparo con el rifle. El rifle atraviesa el escudo y les revienta la cabeza. Es una pasada. Y vinimos a esta salida por la llave. A explotar ese barril. A coger algo de dinerillo. Y a irnos corriendo. No tengo muy claro qué hace que los enemigos vayan a por Ashley o a por ti en este punto. Hay veces que les da por salir a por ella. Pero ahora, por ejemplo, ninguno ha salido. Han venido todos a por mí. Y siempre la dejo en el mismo sitio, que es donde acaba la cinemática esa con Luis. Así que no tengo muy claro qué puede ser. Bien. En esta sala, para cruzar hay que desactivar unas estatuas de caballo que tiran fuego. Y para hacer eso tenemos que darle una palanca que está dentro de una celda con un tío muy bruto llamado el garrador. Como este capítulo es tan desagradable, el juego nos va a dar dos hierbas amarillas. Así que después de cruzar todo esto y coger la llave, vamos a bajar a la prisión a eliminar al garrador. En el juego original existe un truquillo que es dejar a Ashley en un punto concreto. Lo que te permite evitar a todos los enemigos que aparecerán luego. Pero enviar no es posible. Por suerte, hay una manera muy 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 fácil de eliminar al garrador. Hay algo similar en el juego original, pero enviar es extremadamente fácil. Y lo que hay que hacer es sencillamente dispararle por encima del hombro, en la plaga que tiene en la espalda, en el parásito, una y otra vez. Es posible hacerlo directamente en un solo ciclo. Creo que son cinco tiros. Y si los pones todos bien lo puedes hacer súper rápido, pero aquí prefiero no jugármela. Porque igualmente como me puedo mover tan libremente, si me acerco y se cabrea puedo ir para atrás tranquilamente y evitar sus garras. Para estos siguientes enemigos hay una secuencia muy exacta que es tumbar estos dos, esperar al cartucho de dinamita y ahora eliminar a estos dos. Y puede que quede uno por la izquierda, que es el que iba corriendo. Pero eso no importa demasiado. Y así se pasa esto muy fácil. Digo que no importa, pero se ha puesto ya lanzarse. Y ahora llega la peor sala. El Water Hall. Hall of Worship se llama realmente. Wow. Tenemos una estrategia similar al original. Entramos a la sala con el rifle y hay que eliminar a los dos ballesteros que hay arriba. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Como he fallado un tiro, lo que voy a hacer es salir de esta sala. El objetivo era eliminar también a los dos tipos con escudo. Pero como puedo salir tranquilamente y resetear, es lo que voy a hacer. Me ha salido bastante mal, pero no pasa nada. Después de eliminar a los dos hijos de puta con el escudo, reseteamos de nuevo la sala. Y ahora de entrar es cuando empieza la pesadilla. Ahora voy a ir avanzando, tumbando a los enemigos al suelo, porque no quiero que se pongan delante mientras avanzo hacia el botón. Que hay que activar. Tampoco quiero que Ashley se quede enganchada, por eso estaba mirando para atrás. Debería quedar este imbécil que hay que tumbar. Y ahora ya, supuestamente es camino directo. Ashley debería entrar. Si no es que la han cogido... Vale, perfecto. A veces tarda mucho y es porque o la han cogido o se ha quedado enganchada con algún enemigo. Hacemos el puzzle de los botoncitos. Y como esto no es un speedrun de nuevo, aunque lo estoy haciendo relativamente rápido, lo que voy a hacer es campear en esta puerta. Intentando eliminar a la gran mayoría de los fanáticos que aparecen. Porque en este punto el número no es ilimitado. Al cabo de un rato salen más, pero igualmente me interesa vaciar un poco la sala para poder cruzar con Ashley. Porque realmente no importa mucho que la cojan. Cuando la cogen simplemente la levantan y la mueven hacia una puerta. Y si el enemigo consigue salir por la puerta es game over, como si hubiera muerto. El problema es que a veces alguno de estos cabrones, especialmente los de los escudos, les da por pegarle con la bola con pinchos. Lucero del alba. Por cierto, vaya nombre. Creo que tiene otro, ¿no? Se llama... Manuel, ¿puede ser? Ahora luego lo busco. Como digo, los cabrones de los escudos no solo son problemáticos porque van con escudos, entonces tienes que utilizar o el rifle o la escopeta. Sino porque esos tipos no quieren nada con Ashley. Solo quieren ver sus sesos esparcidos por el suelo. Así que si se acercan y les dan por targetearla, lo que hacen es pegarle con la bola con pinchos. Una vez la zona esté relativamente limpia, voy a empezar a salir con Ashley. El objetivo después de activar los dos botones es ir a la zona central y activar una manivela. Puedes decirle a Ashley que le dé a la manivela mientras tú la proteges, lo cual es preferible a darle tú en el juego original. Pero enviar, las manivelas están bastante rotas y puedes simplemente cranquearlas a toda leche y activar sus mecanismos en un par de segundos. Y hacer esto bajará el puente al siguiente piso, a la siguiente sección. Y además hace spawnear unos cuantos tipos con guadaña. Así que lo estoy haciendo ahora es intentar juntar a todos los enemigos en este primer pasillo. Intentar deshacerme de ellos lo más rápido posible. O mejor dicho, lo más eficientemente posible. Y realmente en este punto, a pesar de que tengo un montón de balas de pistola, si me pusiera a disparar a todos los enemigos se me agotarían rapidísimamente. Realmente esta sala no solo es compleja porque hay que tener en cuenta muchas cosas, sino porque mira cómo la están llevando como si fuera una procesión. En fin, si te paras a eliminar a los enemigos es un gasto de munición tremendo, así que por eso me habéis visto ir con el cuchillo. Que ha tenido un muy propio protagonismo durante el principio del juego, porque realmente no me interesa eliminar a nadie que ya estuviera en el suelo. Simplemente pasar. Pero aquí sí que empieza a brillar un poquito. No me interesa. No. 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 Y como he comentado, me interesa tener toda esta sala limpia, al menos durante esta primera sección, con lo más limpia posible. Primero para coger algunas cosas que haya por ahí, para recargar un poco el inventario. Y segundo porque en esta siguiente parte, a pesar de ser un poco más fácil, hay que proteger a Ashley mientras le da a dos manivelas. Ella va a estar en la parte superior y tenemos que eliminar enemigos que hay arriba con ella y abajo con nosotros, así que otra vez hay que estar ahí salvándole el culo. Y aunque es posible recargar partida una vez llegamos aquí, para que todos los enemigos de antes, los que han aparecido en la parte anterior, desaparezcan, yo quería hacer este vídeo sin ningún tipo de truquillo de ese tipo. Es una cosa salir por una puerta para resetear la sala, pero yo creo que salir al menú y darle a recargar partida ya es como salir un poco del juego, cortar el gameplay por así decirlo. Así que si esto fuera una guía, pues evidentemente te diría que lo hicieras. Y yo lo haría, pero teniendo en cuenta que es un gameplay mondante y lirante, prefiero estar ahí gastando mi tiempo y mi munición en eliminar a dos imbéciles estos. Al igual que disparar con la pistola apuntando a cosas lejanas, a mí también me resulta bastante difícil dar con el rifle cuando estoy apuntando con la mirilla. Creo que es porque tengo un pulso bastante malo. Entonces, si le tengo que dar a una cabecita, en la lejanía, me resulta bastante complicado. Así que pido disculpas por la poca calidad de los disparos que he estado haciendo. Pero bueno, es lo que hay. Me hago mayor, pierdo la precisión con las manos, gano tembleque... Nah, es coña. Es posible completar esta sección o hacerla tremendamente fácil únicamente con unos 7 tiros. Si veis cualquier speedrun, podéis ver que desde subir a Ashley se giran, pegan unos 7 tiros super certeros, eliminando a unos cuantos enemigos de manera preciosa. Y eso te permite no tener que preocuparte de Ashley o de los enemigos hasta prácticamente el final de la sección. A mí me acaba de volver a pasar lo de reventar una puñetera cabeza cuando quiero patear y por poco me pegan con la bolilla. De hecho, me pegan ahora. No pasa nada porque aquí mi prioridad era salvar a Ashley, que hace un rato que se la estaban llevando. Realmente toda esta sección del waterhole me ha quedado bastante mal, bastante lenta y poco eficiente, pero tengo que decir que no es fácil para nada y que las cosas se vuelven feas muy rápido. Ahora me doy cuenta de que casi no me queda munición de pistola o de rifle y en cambio tengo como 60 cartuchos de escopeta. La verdad es que como la escopeta la vamos a usar durante toda la partida y especialmente en los capítulos finales conviene bastante tener un montón de cartuchos. No está de más ir acumulando. Hay un par de zonas en las cuales conviene muchísimo pegar escopetazos para empujar a los enemigos. Y parece que le estoy ofreciendo dinero al fanático para que no me mate. Intentaba sacar la pistola pero había una cajita de dinero en el suelo y en vez de coger la pistola he cogido la cajita. Con lo cual le he mostrado ahí mi ofrenda para cualquiera que sea su fe, pero no parece que fuera día de colecta. En fin, ya está. Ya ha conseguido subir las dos plataformas. Desgraciadamente hay que evitar que pegue un saltito de dos metros, no sea que se tuerza el tobillo. Y una vez le ayudemos a bajar ya podemos escapar de esta horrible, horrible sala. Esta sala es muchísimo peor si la intentas hacer eficientemente. Como por ejemplo en un speedrun yo tengo la libertad de tomarme mi tiempo en eliminar a todos los enemigos, con lo cual es bastante más fácil y aún así me ha resultado compleja. Pero bueno, solo queda avanzar hasta el final del capítulo. ¡Adiós! Capítulo 3-2. Hemos perdido el Ashley de vista durante un par de capítulos. Vamos ahora a acceder a la prisión donde nos encontramos por primera vez a estos enemigos artrópodos. Tienen pinta como de grillo, como de langosta. Llamados novistadores, porque son invisibles. Otra maravilla del lenguaje. Gracias Shinji Mikami por estas perlas. Aunque probablemente él no tuviera este tipo de decisiones. Igualmente, estos enemigos son bastante fáciles enviar, porque como no podemos movernos y disparar a la vez, es cuestión de ir con la escopeta fuera, con los huevos encima de la mesa, y tranquilamente cruzar y escopetear a todo lo que se mueva y sea ligeramente translúcido. Realmente no hay más misterio que eso, simplemente cruzar toda esta zona hasta la sala con la manivela, y después de eso volver. Algo. Ah, por cierto, en esta celda que hay aquí se encuentra otra hierba amarilla. Por suerte no me ha seguido ningún avistador, así que completamente libre puedo salir corriendo de toda esta zona horrible hasta la fortaleza de Shen y cruzar las hachas colgantes y pendulantes que hay colocadas aquí, por seguridad. También es bastante curioso que hayan puesto esas hachas justo a la salida de la prisión, como el último test por si alguien se intenta escapar. A estos idiotas no hace falta ni siquiera saludarles. Bueno va, voy a hacerlo por buena educación. Pero podemos pasar de ellos y llegar a la galería. Toda esta siguiente serie de salas es bastante divertida, bastante frenética. Y en el juego original no me gusta demasiado. Demasiadas cosas sucediendo a la vez, pero en VR es muy muy divertida. En esta primera sala, si consigo coger la hierba, hay que eliminar a un fanático vestido de rojo con una cabeza de ciervo que lleva una llave. El problema de ese tipo es que cuando bajas a por él se pone a correr cruzando la sala por donde has venido, y si llega a la zona inferior se monta en una gatling y se pone ahí a dispararte. Cosa que queremos evitar. Hay varias maneras de prevenirlo, y una que es bastante barata es tirarle una granada incendiaria, así como de lado. Y cuando se quema a bajar, ahí lo hemos visto que se quedaba quieto, pero por algún motivo ha decidido teletransportarse. Muchas veces se queda quieto ahí en el sitio, puede sencillamente ir andando y rematarlo con el rifle, cosa que voy a hacer ahora mismo. Desgraciadamente aquí otro fanático se traga la bala que va para el tipo de rojo, que por cierto lo único que hace es huir. Así que queremos eliminarlo rápido para obtener su llave. Y una vez terminado con todo ese rollo podemos ir a robarles el tesoro, aturdir a los enemigos que hay, e ir a hacer el puzzle de los cuadros con la extremadamente complicada secuencia 1, 2, 3, 4. Una cosa que me gusta de esta sala es que mientras estás haciendo el puzzle te pueden venir enemigos por detrás, lo cual es bastante gracioso. Y ahora llegamos a la segunda parte de la galería. Esta es incluso más exilarante. En realidad es más fácil, a pesar de que haya más enemigos y cosas sucediendo, simplemente hay que rotarla, darle a los botoncitos, y luego coger la pieza del cofre central, y es muy muy fácil. Ahí veo que me reciben con lanzacohetes, así que voy a esperar. Por suerte estas paredes son de madera de roble milenario, con capas y capas de tronco. Y ahora tranquilamente accedemos al cofrecito. Supuestamente han aparecido más tipos con lanzacohetes, pero no pasa nada porque ya tenemos lo que queríamos, y podemos irnos por la puerta. Ahí estaba intentando recargar el rifle sin haberme dado cuenta de que no tengo más munición. Por eso estaba intentando coger del bolsillito cuando no hay bolsillito. Muy bien. Bedroom guardado. Recuerden el jardín de las habitaciones de camas. Aquí si habéis jugado al juego recordaréis que salen bastantes perros, pero si algo he mencionado acerca de estos perros es que son totalmente gratis si no los miramos. Así que durante esta sección lo único que hay que tener en cuenta es el camino hacia las dos diferentes piezas. Aquí sí que voy a hacer lo de coger las dos piezas y no soltarlas, esto hace que las tenga en la mano y no se metan en el inventario. Lo que significa que puedo directamente ponerlas en la puerta, y la verdad es que es bastante satisfactorio. Es una de esas cosas que piensas que debería funcionar, y funciona. Aparte de ahorrar unos segundillos es bastante gratificante. Pero como digo no hay ningún problema, es cuestión de saberse el camino e ir mirando al cielo, apreciando la magnífica arquitectura, la exquisita mampostería del castillo de Salazar. Y estoy yendo unos jadeos muy cerca, pero... Nah, tiene tiempo de copiarme. Si estás mucho rato por aquí, o estás mucho rato, en la siguiente habitación los perros vienen y te atacan dentro del dormitorio. Incluso al cruzar el capítulo. Ah, y justo antes de tocar el trigger del siguiente capítulo podemos robar esta granada que hay justo aquí. Se la robamos a Ida. Bueno, capítulo 3-3. He saltado la cinemática, pero en este punto supuestamente nos hemos encontrado con Ida, que no estaba muerta, estaba de parranda, para sorpresa de Leon. Y es uno de los capítulos más cortos del juego, si no el más corto. Y bastante fácil además. El único problema de este capítulo es que te encierran en una jaula, con un garrador y con ballesteros fuera, pero... Puedes reventar el candado, ya sea pegándole unos cuantos escopetazos o simplemente con una granada. De hecho, usar una granada tiene el beneficio de que aturde a todo lo que hay acerca. Así que es cuestión simplemente de echar la granadita. Si queremos robar el tesoro que hay aquí. A veces pasa eso, que los ballesteros te trabajan la espalda, un poco de acupuntura. Pero no pasa nada, esta es la última sala. Hay dos salas en este capítulo. Y esta sala es una sala maravillosa porque viene con un lanzacohetes gratis. De hecho, estoy intentando hacer un poco de inventario, hacer espacio para coger el lanzacohetes. Realmente no necesito el lanzacohetes. Yo sé en este punto que no lo necesito y... De hecho, al final del juego termino con muchísimo dinero, pero... Igualmente, ¿por qué no? Es gratis, es algo que te ofrece el juego, es divertido ir a cogerlo. Y además, si fuera una guía, definitivamente te diría que lo cogieras. Así que... Vamos a coger el lanzacohetes. Destruimos estos escudos y ahora vamos por la izquierda. Este tío al suelo. Este dinero a mi bolsillo. Adiós escudo. Adiós cristal de seguridad. Y ahora suelto una flash ahí en medio. Ya se puede coger el... Vale. Ah, he cogido balas de rifle. No pasa nada, basta con moverlas. Y ahora ya... Ahí está, Joinky. Lanzacohetes para la saca. Y ahora ya, salir por el lugar por el que debería haber salido antes. Y avanzar al siguiente capítulo. Bueno, aquí me paré un poco para... Establecer un poco de business con el mercante. Voy a vender algo de basurilla que tengo encima. Los tesoros, como siempre. Por cierto, me gusta mucho que en el inventario tienes la sección de los tesoros con un expositorio, tal como se ve ahí. Con lo cual puedes cogerlos, puedes moverlos, puedes rotarlos. Está muy chulo. Otro detallito más. He venido a este mercante a comprar la mejora para el inventario un poco tarde, ya que necesitaba antes el espacio. Ya de paso, mejoro la capacidad de la pistola y la capacidad y el daño de la escopeta. Y después de equiparme el rifle y la granada incendiaria, ya puedo avanzar al siguiente capítulo. Capítulo 3-4 no os puedo decir la cantidad de veces que... Ashley se ha llevado un tiro por hacer esto con la pistola. Pero bueno, como acabo de guardar, no hay ningún problema. Simplemente recargo partida. Después de liberarle hay que eliminar a estos tres fanáticos con el rifle. Y puedo empezar a hacer la ronda cogiendo todo lo que haya por ahí. Esa urna que dejo contiene siempre una flash. Por haberlo repetido constantemente, sé que siempre contiene una flash, pero no me cabe una flash, así que la dejo. Y ahora en esta segunda parte hay que eliminar a un fanático de rojo, al tipo ese con el casco protector. La mejor manera es tirarle una granada incendiaria a los pies, lo que hará que otros enemigos se coman también el fuego, al menos uno. Vaya, se ha quedado justo, se ha quedado justo al borde del fuego el imbécil ese y no se ha quemado. Es muy importante eliminar al tipo de rojo lo antes posible, porque si no van a continuar apareciendo enemigos constantemente. Así que la prioridad es eliminar al de rojo y luego voy a limpiar la zona para que Ashley pueda coger la llave y ha soltado el tipo de rojo y entonces, como dice ella, get out. Ahora jugamos como Ashley, tenemos unas manitas de niña que utilizamos para coger esa hierba amarilla. Y de nuevo esta parte es muy fácil e idéntica al juego original, al menos en la versión no japonesa, porque fun fact, esta sección en la versión japonesa tiene cámaras fijas. Es conveniente lanzarle la lámpara de aceite al tipo S para que ni piense en seguirnos mientras que maniveleamos estas dos manivelenas. Y ahora simplemente avanzar al desván o como se dice en francés al storage. Y aquí quedaron unos tres botones que están muy mal puestos. Da la impresión de que si te pegas contra la pared están como inaccesibles. El primero está muy lejos, el segundo está bien, pero el tercero está muy cerca. Es una sensación muy rara, como que te pegas a la pared y entonces no tienes espacio para la mano entre ti y la pared. Como que Ashley está en algunas ocasiones muy flaca y en otras muy gorda, o que por algún motivo le crecen los dedos. Y este puzzle, que parece en esencia tan difícil, tup 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 tup, tup 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 tup, ya está. Habéis visto que Ashley tiene una linterna, que es bastante más útil que en el juego original, por fuerza de que el escenario ahora es bastante más oscuro. Y la verdad es que esta parte está muy chula. Estaría muchísimo más chula si no supiera exactamente cómo funciona. Pero bueno, ignoramos completamente a las armaduras. Y ahora podemos hacer un truquillo específico de la versión de VR, podemos girar la cámara en una dirección concreta para que cuando aparezca el QTE y Ashley salte para atrás al completarlo, podemos hacer que eso nos empuje hacia la salida. Para hacerlo ligeramente más rápido, evidentemente esto es una tontería. Como muchas otras cosas que digo en estos vídeos que ahorran segundos, es simplemente por la curiosidad y por sentirte mucho más eficiente cuando haces estas cosas. Como que estás dominando el juego muchísimo. Desgraciadamente no jugamos con Ashley durante el resto de la partida. Estaría muy 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 bien que hubiera un capítulo extra, en plan como lo de Ada, pero mostrando el punto de vista de Ashley, como lo que le sucedió antes de que Leon la rescatase entre comillas, y con gameplay más rollo puzles y escapar de los enemigos. O quizás no, y sería totalmente aburrido y estoy aquí pidiendo algo que nadie quiere. Porque a lo mejor es como la sección de Sherry en el Resident Evil 2 Remake, que es un coñazo de hacer constantemente. Pero bueno, en este caso sería contenido extra, así que no es obligatoria. Bueno, ya estamos en el capítulo 4-1 y hemos vuelto a tener que cargar con el culo de Ashley. Por suerte en este capítulo solo hay un punto que es bastante notable por cómo de mal se puede portar, el resto es bastante fácil porque se la llevan. Y este es sin duda el capítulo más largo de todo el juego. Por suerte no es muy difícil. Y en esta siguiente sala hablando de cosas tontas que podemos hacer para ahorrar tiempo, que se llama la cámara del fuego, ahora me entero. Todo el mundo la llama lava room. Si avanzamos precisamente por el camino es posible llegar a este salto con la suficiente antelación como para pasar durante este primer ciclo, lo cual evidentemente evita que tengas que esperar a que gire. He disparado a ese tipo que había en el dragón lanzafuego por la derecha. Dios mío, no sé cómo he esquivado ese. Creo que le he pegado un tiro en el último momento. Lo he eliminado porque eso me otorga un tesoro. Pero lo que hay que eliminar es al tipo este, del dragón del final. Un par de tirititos con el rifle en el anclaje, se cae a la lava y podemos coger la siguiente pieza. Una cosa que querría comentar es que a pesar de que el juego base es el mismo, es decir, comparten el mismo código, los mismos modelos, las mismas animaciones, podrías pensar que este juego es idéntico al original, como un port 1-1. La verdad es que este port de VR es mecánicamente muy fiel al original, a excepción de obviamente los controles. Pero realmente utiliza la Unreal Engine 4, es decir, es un nuevo motor. Como que han traído todo el juego a un nuevo motor. A pesar de que funcionalmente se juega muy 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 similar al original, lo cual es bastante sorprendente. Y lo hable. Un efecto secundario supongo de haber hecho esto, de haber rehecho la mayoría de texturas y trabajar con un motor gráfico diferente, es que el juego se ve bastante distinto al original. Algunas salas tienen diferente feeling, los colores no son iguales, hay diferente ambientación. Especialmente cuando estás al exterior puedes ver que el techo, o por ejemplo en esta misma sala, el suelo es totalmente reflectivo. Es increíble, es como un espejo. Y cuando estás fuera, cuando estás al exterior, la textura del cielo, el skybox, es completamente diferente al original. Con lo cual unido a la iluminación hace que tengas una sensación extraña como de estar en un sitio que conoces, pero con las cosas un poco cambiadas no sé muy bien cómo explicarlo. Como que de haber jugado tanto este juego tengo una idea más o menos de cómo se ve cada cosa. Pero luego me sueltas en, por ejemplo, la Lava Room, y está mucho más oscura, mucho menos candente, mucho menos caliente, mejor dicho. Esa sensación de calor abrumador que creo que tenía en el original. En fin, hemos llegado a la zona en la que hay que obtener dos cálices, cáliz de rey y cáliz de reina, para continuar avanzando. Y para obtener el primero, y no me preguntes cuál, hay que completar este puzzle tan sencillo en el cual mueves dos estatuas, y hay cuatro botones y dices, ¡ay! ¿Ahora qué? ¡Me faltan estatuas! Pero por suerte el juego ya te ha enseñado que tanto Ashley como tú podéis activar botones, así que este puzzle no es realmente un puzzle. Una cosa curiosa de esta versión es que no puedes disparar a estos botones desde fuera de la sala, algo que sí puedes hacer en el juego original. Saltar de toda esta secuencia simplemente disparando desde fuera. Enviar no lo puedes hacer porque los botones no están activos. Aquí estamos en un pasillo lleno de manchas de sangre, y ahí se ve la razón de por qué tantas manchas de sangre. Hay dos tipos en una especie de taladradora. Este juego se toma tan poco en serio, es tan genial en ese aspecto. Tienes una sala dentro de un castillo que está llena de lava, con tipos encima de estatuas de dragones que lanzan fuego. Ahora aquí tienes un taladro dirigido por dos tíos, o simplemente dos tíos encima de un taladro, recorriendo un pasillo en el cual supuestamente atrapas a gente. Porque lo de los pinchos en el techo que te aplastan es bastante mainstream, está ya muy visto. Pero lo de un taladro que te chafa por un pasillo, eso sí que es innovar. Aquí voy a hacer uso completo del Trukibiri, el Speed Boost que me dan las armaduras estas. Y ahora llega un momento de eliminar a 6 armaduritas con un parásito dentro de cada una. Y la manera más sencilla es, como siempre, reventarle los cascos con un tirito del rifle, lo cual es tremendamente fácil enviar, acercarse y darle a quemarropa en la cara, y luego echar una flash cuando salgan. Las ganadas de flash eliminan a las plagas, que son los parásitos estos. Cualquier tipo de plaga una vez estén expuestas. Y cuando digo cualquier tipo me refiero a los tres tipos que hay como enemigos normales, evidentemente no los jefes. Para los jefes tenemos el lanzacohetes, que es igual de útil. Con los dos cálices, las dos copitas, ahora llega una sala que es bastante curiosa. La parte izquierda está llena de gemitas que podemos coger, y al fondo de la sala hay un montón de enemigos y hay dos tipos con escudo. El objetivo aquí es aturdir a todos para que Ashley pueda pasar, o para que los dos pasemos, pero evidentemente los cabrones del escudo también son inmunes al flash, porque están detrás del escudo. Así que toca pegarles con el rifle, y con suerte Ashley habrá podido pasar entre los enemigos. Lo cual no ha sucedido. Se ha quedado en el primero. Genial, maravilloso. Fijaos el espacio que hay. La cantidad de sitio que tiene para pasar sin ningún tipo de problema, que evidentemente en el original puede pasar cerca de los enemigos sin que se queje. Totalmente impávida. Pero aquí la versión de Villar ha ganado un espacio personal bastante más grande, así que se tira al suelo en cuanto algo se acerca. Esto también se aplica a Leon. Es más gordote y tiene problemas para pasar con ciertos enemigos, lo cual veremos en el futuro. Y ahora que llegamos al segundo encuentro con los novistadores. Una cosa curiosa de los novistadores es que, cuando están volando, los podemos eliminar de un solo escopetazo, o de un par de disparos de pistola. Por algún motivo son extremadamente débiles cuando vuelan, pero cuando aterrizan son relativamente duros, así que aprovecho mientras aparecen todos en el aire para acercarme a la palanca, reventar las cadenas que aguantan el puente, y salir corriendo. Lo he comentado antes, pero estas secciones con los novistadores representan probablemente la mayor diferencia en cuanto a dificultad en vías respecto al original. Porque por estos enemigos ágiles que te siguen rápidamente, poder moverte y disparar a la vez es una ventaja tremenda. Simplemente el poder retroceder mientras apuntas hace esto muchísimo más sencillo. Así que ya habéis visto, no vistos muy fácil, gracias al VR. Antes he cogido un huevo de una serpiente y quería estampárselo en la cara a Ashley, pero cuando lo coges no lo puedes soltar directamente, como que se guarda en el inventario. A diferencia de los huevos, esto sí sucede con las granadas. Si coges una granada del escenario, puedes tirar de la anilla y lanzarla directamente, lo cual es muy chulo, un detalle muy mínimo, estos pequeños detalles, pero que hacen que la experiencia sea mucho más satisfactoria. Yo pienso que un juego de realidad virtual muere cuando no puedes interactuar de manera razonable con lo que te rodea. Evidentemente no pido que puedas tocar todas las cosas o que puedas coger todos los objetos del escenario. Por ejemplo, este juego no lo hace, pero el poder interactuar con cosas de manera lógica, aunque sean pequeñas cosas, hace muchísimo para mejorar la experiencia que tienes en ese tipo de juegos. No me puedo creer que haya acertado a las dos tablas de un solo tiro. Estoy que me salgo. Hay veces que he estado ahí, intentando darle a la segunda tabla, a la que está arriba. Es que encima, además, desde la posición en la que está, a veces me confundo, y en vez de darle a la tabla le doy alguna de las vigas que hay en horizontal, porque tienen como la misma coloración. Pero bueno, hemos subido aquí arriba de la torre para darle a esta palanca que hace rotar el puente para así poder acceder a la siguiente parte del castillo. En este momento han entrado unos cuantos enemigos en la torre, y en la bajada nos esperan unos cuantos ballesteros y unos cuantos tipos con guadaña. Los tipos de las guadañas son muy muy peligrosos, porque me da la impresión de que las guadañas avanzan muchísimo, tienen un rango larguísimo, y además cuando te pegan te dejan prácticamente en vida en rojo. A parte que asustan muchísimo cómo se mueven el fufufufufu que hacen, así que por eso me véis con la escopeta para no darles ni una sola oportunidad. Hay veces que te pillan con el lanzamiento, nada más giras la esquina. Así que hay que evitar eso. Y ahora en este puente van a aparecer un montón de enemigos tanto por delante como por detrás. Así que la solución es romper los escudos de estos tres idiotas, lanzar una flash y ahora ya pasar tranquilamente sin que nadie nos pueda decir nada de nada. Además hay un tío con lanzacohetes ahí en medio. Y hablando de lanzacohetes, para eliminar al supergarrador este que hay aquí, le pegamos un tirito y ahora debería que darle simplemente un par de golpes. Yo prefiero darle desde la distancia... Madre mía, el Parkinson, cómo tira. Bueno, hecho está, y ahora ya puedo salir de aquí. Realmente no hace falta darle al garrador de la derecha con el lanzacohetes. Puedes disparar directamente a la puerta que hay en el centro y esto les hace el suficiente daño para eliminar al de la izquierda y dejar igual de tocado al de la derecha. Por cierto, si os preguntáis por qué no estoy haciendo los QTEs, los Quick Time Events de las cinemáticas, es decir, en este juego hay ciertas cinemáticas que en mitad de la cinemática te piden que aprietes un botón y si no lo aprietas te matan. ¿En esta versión de VR es posible desactivarlos? Lo cual es un milagrito de los dioses porque no sé a quién mierdas le gustan ese tipo de mecánicas. Es decir, estoy viendo una cinemática, una película tranquilamente, con el mando en el regazo o en la mesa y de repente te pide que le des a la X, al L2 y al R3 y si no lo aprietas en dos segundos estás muerto y tienes que recargar la partida. Tremenda basura de mecánica. No tengo ningún problema con los QTEs que aparecen en mitad del gameplay, es decir, si te agarra un enemigo o algo así, pero cuando aparecen en cinemáticas aparecen una absurdez y totalmente desagradables. Así que por eso los he desactivado. Esto hace que me pierda la pelea cuchillo con Krauser, una secuencia de QTEs dentro de una cinemática relativamente larga que es bastante chula, pero yo soy muy tiránico respecto a esto. Igualmente lo vamos a eliminar a cuchillo, así que no hay problema. Habréis visto que tras gastar el lanzacohetes anterior he comprado otro directamente en este último mercante, y esto es porque la manera más rápida de lidiar con el verdugo, que es el guarda espaldas de Salazar o Salazar, es pegándole con un cohete después de congelarlo. En esta versión de VR, como es tan fácil desplazarnos y tienes tan buena movilidad, es posible sencillamente atraerlo a la sala del ascensor, donde hay una pequeña mesita realmente enana, y estar dando vueltas alrededor evitando al verdugo. Por cierto, ahí veis que estoy abusando lo del mini-pust mientras avanzo. El tío se pone a atacarte así que es muy fácil evitarlo. Y esto es por si lo estás haciendo sin mercante, sin lanzacohetes, o por si quieres guardar el máximo de munición, gastando el máximo de tiempo. En este punto estamos reactivando la electricidad de un ascensor para poder escapar, y es lo que el verdugo está intentando prevenir que hagamos. Pero bueno, la estrategia para este bicho, como he dicho antes, si no me equivoco de botón, en vez de darle al inventario, es ir corriendo la bombona de nitrógeno, con suerte si miras para abajo no te pega, y como digo esto es con suerte. Y ahora en cuanto se acerque, le echamos ese N2, cohetazo, y se deshace en un líquido liláceo. ¿Está bien dicho liláceo? Sé que es rosáceo está bien dicho, pero… ¿liláceo? De color lila es lo que me refiero. Y por cierto, es obligatorio congelar al verdugo antes de darle con el lanzacohete si lo quieres eliminar de un solo disparo. Si le pegas antes de congelarlo, se queja, se cabrea y sigue yendo por ti. El verdugo no tiene vida infinita, pero tiene bastante vida la suficiente para aguantar un disparo de cohete en la cara. Si no lo congelas. Y esta es la mesita a la que estaba refiriéndome. Puedes estar dando vueltas constantemente. Y que no te haga nada. Para este capítulo 4-2 tengo varias noticias. La primera es que este capítulo es bastante fácil, bastante corto. Y la segunda es que mangual sí que es una manera de llamar al lucero del alba. Por lo menos cuando lo busco en Google Imágenes me sale la misma cosa. Esa es mi manera de comprobarlo. Y la tercera es que liláceo se usa en relación a cosas que tienen parentesco parecido con las lilas. Supongo que en un ámbito botánico. Así que no pone que se puede utilizar como referencia al color únicamente, pero ¿por qué no? El lenguaje lo hacemos nosotros así que... En fin, este capítulo es el primer capítulo que trata de una mina. No es el capítulo del carro minero, pero es el capítulo de la gran roca en una mina. Hay una manera muy fácil de romper la roca, la cual supuestamente hay que destruir utilizando dinamita. Pero puedes simplemente comprar un lanzacohetes, pegarle un cohetazo, y eso hace que se rompa y puedas pasar tranquilamente sin tener que hacer lo que vais a ver que voy a hacer. La razón por la que no gasto el lanzacohetes ahí es porque lo quiero utilizar para la siguiente sala, que es la sala de los dobles gigantes, en la cual hay que cargarse a un gigante, y para eso tengo el lanzacohetes. Si estuviéramos jugando la versión original, en el mercante que había antes del verdugo, hubiéramos comprado la siguiente escopeta, que es la Striker. Abriendo el inventario mientras apuntas con esa escopeta, puedes activar un glitch que se conoce como el Deepman Glitch, que es probablemente el glitch más famoso de este juego. Ultra fácil de hacer y súper útil, porque te permite saltarte secuencias del juego, rayar las animaciones de Leon, salirte fuera del escenario, hacer un montón de cosas, y aparte de eso ir súper rápido, como prácticamente el doble de rápido. Entonces la teoría es que rompes la roca, cruzas la siguiente sala, y luego utilizas el Deepman Glitch para evitar pelear con los gigantes. Pero como he dicho múltiples veces, en la versión de VR no está, porque el acto de apuntar no es un acto en sí, lo estás haciendo constantemente. Así que por eso me veis haciendo malabares con estos tipos, cargándome la mega roca con el cartucho de dinamita, para así guardarme el cohete para los dobles gigantes. Una cosa que también se puede hacer es comprar un lanzacohetes, reventar la puñetera roca, volver de nuevo al mercante, comprar otro lanzacohetes y luego venir a esta sala. Pero pensé que eso era un gasto de tiempo y no muy divertido. Prefiría cruzar la otra sala de manera normal, pero rápido. Una vez aparecen los dos gigantes, hay que traerlos hacia la plataforma del centro, porque es una plataforma trampa. Yo pensé que el que se había caído era el de la derecha, lo cual tendría bastante más sentido. Pero no, ese es el que ha sobrevivido, así que cohete en la cara. Pero bueno, no pasa nada. Por suerte tengo suficiente vida para tanquearlo. Y ya puedo salir. Bueno, primero hay que llamar a este tipo. Y ahora ya, coger el resto de cosas y continuar a la siguiente sala, que va a ser Novis 3. Y si utilizas la tirolina que se ha visto por la derecha encima de la escalera dos veces, con el Deepman activado, esto hace que caigas más lejos que el recorrido normal. Leon completa la animación más lejos que el punto de bajada normal, con lo cual esto hace que salga fuera del escenario y puedes ir directamente a la salida. Es súper fácil de hacer y es muy divertido de hacer además. Pero bueno, Novis 3, las reglas son muy similares a la anterior. Escopetear los que estén volando o intentar darles con la pistola si están lejos, porque me interesa vaciarle espacio aéreo. El problema de esta sala es que hay que dar bastante rodeo activando dos botones y luego una puerta que tarda en abrirse. Y si no los vamos eliminando se acumulan y es muy fácil que te abrumen, que se te acerquen a escupirte ácido lo que quiera que escupan, o que te corten la cabeza directamente. Así que voy avanzando lento pero sin pausa y escopeteando cualquier cosa que se acerque. Ojo porque al entrar esta última caverna aparecen unos cuantos de dentro. No sé por qué estos tipos muchas veces me pillan desprevenido. Y esta sala es la principal razón por la que he comprado la mejora de capacidad de la escopeta. De 6 a 10 cartuchos no parece mucho, pero realmente es casi el 50%, así que merece la pena. Y esto va a permitir cruzar esta última sala con novistadores de manera bastante más fácil. Ya es mucho más fácil para hacerlo enviar, pero cargar más cartuchos te facilita la vida. Hubo una gran incendiaria por ahí detrás para pararlos un poquito. Siempre viene bien. Y una vez cruzo esta puerta ya estoy a salvo. A no ser que me caigan estos pilones en la cara, lo cual sería bastante desafortunado y bastante estúpido por mi parte. Es decir que alguna vez ha pasado. Y una cosa muy curiosa es cómo funciona el desplazamiento en la vida real respecto al desplazamiento dentro del juego. Yo estoy jugando en un modo que se llama Room Scale, lo que significa que tengo cierto área de movimiento, a diferencia del otro modo que es estacionario. Lo que significa que puedo mover mi cuerpo en la vida real para mover ligeramente la posición de Leon dentro del juego. Y veréis cómo abuso esto en un par de puntos muy concretos en el futuro. Teóricamente es posible moverte en la vida real para esquivar ciertos ataques. Por ejemplo los lanzamientos de hacha. No tengo muy claro cuál es el alcance real de esto porque está claro que tus pies están atados a un punto. Imaginaos un punto en el suelo, un círculo, y alrededor de ese círculo hay un cilindro, otro círculo más grande por el cual tú te puedes mover. Si te sales de ese segundo círculo la pantalla se vuelve negra para evitar que hagas cosas como cruzar paredes o activar cosas desde lejos. O al menos intentar evitar esto en la mayor medida posible. Así que no me queda muy claro cómo el Hurdbox de Leon se corresponde con este área de movimiento, porque sí que me ha dado la impresión de que puedes esquivar ciertos ataques agachándote o echándote hacia el lado, pero aún así el personaje está atado a ese círculo inicial del que estaba hablando. Y ese círculo es relativamente gordo, y a veces te impide pasar entre enemigos cuando a veces piensas que deberías haber pasado. Como por ejemplo os he visto en el novist 1, el primer encuentro con los novistadores. Ha habido un punto en el que estaba arrastrando uno por el suelo porque no me ha dejado pasar. Pero bueno, ya estamos en las ruinas subterráneas. Este capítulo también es bastante fácil, es bastante característico porque tiene el viaje en el carro a mato de la mina. Y para pasar esta primera secuencia simplemente vamos a por la llave, pasamos de todo. Aquí ojo al salir porque por la derecha habrá un montón de enemigos que se van todos la escopetilla, y ya podemos salir. En esta siguiente sala se les empiezan a acabar las ideas. Hay otro techo con pinchos que desciende, pero en este ahora hay dos plagas. Y por favor no me juzguéis mucho por fallar estos tiros. La verdad es que es bastante difícil acertar a cosas que están justo arriba, por lo menos para mí. Si ya me cuesta acertar a cosas que están justo adelante, imagínate para cosas que están justo arriba. En fin, la sección del carromato minero es bastante famosa también no solo por lo que es, sino porque con el Deepman glitch puedes saltártela toda todita, ir volando por el escenario hasta la zona final, seguir la vía y escapar. Esto también es posible hacerlo en VR. Hay que saltar de un vagón a otro en un momento muy exacto y utilizando el sistema de transición de tercera persona. Aunque creo que también es posible hacerlo en primera persona, pero creo que cuesta más. Pero como digo, yo paso de hacer todos estos glitches. Prefiero hacerlo a la manera Intended, porque así es más interesante ver cómo fallo todos estos tiros. La transición es realmente muy fácil, pero tienes que tener suficientes balas de pistola para tirarlos, y luego es conveniente tener la escopeta a mano para poder eliminar los que caen rápidamente. Mientras dispares a los ganados antes de que bajen y entren en el vagón contigo, es incluso más fácil, te olvidas de ellos. El problema está cuando fallas como yo y entonces caen dentro, al igual que estoy fallando intentando hacer malabares. Curioso porque en la vida real puedo hacer malabares con pelotillas estas de malabares, o con por ejemplo con mandarinas, que se me da bastante bien. Pero aquí en VR me cuesta muchísimo hacer malabares. Y cuando digo malabares me refiero al más simple, el de tres pelotillas. No creéis que soy yo aquí del circo del sol. Evidentemente cuando hay un tipo con motosierra, hay que priorizar ese. Porque a diferencia de los enemigos normales, a este no podemos one-shotear con la escopeta. Aunque hay veces que los enemigos normales tienen plaga dentro, y eso hace que también duren más y sean más cansinos, porque te pueden pegar con la guadaña que tienen desde el otro vagón. Y aquí si le damos a la palanquita rápidamente, supuestamente podemos evitar que caiga la mayoría de estos ganados. Por suerte solo ha caído uno. Creo que hay un punto en el cual la palanca se activa. Puedes estar disparándole todo lo que quieras hasta ese punto, que es lo que me ha sucedido a mí. Si les pegas un tiro y hacen esa animación de caer como de cabeza, y caen dentro del carro contigo, mueren. Como que cuando entran en esa animación ya están predestinados a morir. Pero en contraposición de eso, si empiezan a saltar, es decir, que empiezan a hacer la animación de saltar hacia el carro, da igual cuánto les pegues porque ya no puedes evitar que bajen. Ahí está la gracia de esta sección, el tener que lidiar con qué enemigos han caído dentro del vagón, que son un riesgo inminente, mientras intentas también evitarte futuros problemas tirando a los tíos que hay esperando para saltar encima. Así que si se te diera muy bien disparar, quizás sea posible pasar toda esta sección sin que caiga ningún enemigo dentro del vagón contigo. Ahí no sé qué está pasando, creo que es que intentaba saltar al otro lado, pero ya estaba al final del trayecto, que es cuando empieza esta larguísima cinemática. No es ni siquiera una cinemática, es un POV del carro. Tremendamente emocionante. Después de hacer este mega salto, que por algún motivo no tiene ningún QTE. No sé por qué recordaba que haya que hacer algo, quizás me estoy confundiendo con otro momento en el futuro. Quizás cuando escapas de mechas al azar en el capítulo siguiente. Ni idea. En fin, este es el último capítulo en el que vamos a ver aldeanos, este tipo de enemigo. Así que decirles adiós, aquí tengo una despedida emotiva en el cual uno me quiere dar un abrazo antes de irme. Creo que no ha sido un abrazo, ha sido un hachazo. Pero bueno, la cuestión es que querían que me llevase un recuerdo de ellos. Ok, capítulo 4-4. El último capítulo que sucede en el castillo. Esta va a ser nuestra despedida a todos estos artilugios raros de cojones que hemos visto, incluyendo esta estatua gigante de Salazar. Desde luego es un tipo con un complejo de altura, y el objetivo aquí es activar dos palancas que hay a cada lado de la estatua. Y para ello tenemos que utilizar los brazos móviles de la estatua central para ascender y descender mientras evitamos a los enemigos. Esta parte es muy divertida también, muy memorable. Y principalmente esto es por mecas al azar moviendo ahí los brazos. Aquí otro caso maravilloso de haberle dado un tirito en el último momento para evitar que me revienten la cabeza con la bola con pinchos. Y con la escopeta de esta parte es bastante sencilla, porque simplemente podemos tumbar a los enemigos constantemente, especialmente si vemos que están justo delante, o en la zona en la que queremos aterrizar. Así que si sabes cómo funciona el movimiento de la estatua y tienes cartuchos de sobra, una sección bastante fácil. Bastante fácil, pero aún no ha acabado. Ahora hay que escapar de mecas al azar, que no solo una estatua es además un automata gigante que se dedica a perseguir a aquellos que le han dado a las dos palancas a lo largo de este pasillo con columnas. Aquí me gusta mucho que hay un portón gigantesco, pero la salida para humanos es una puerta chiquitita con un candado que hay que romper. Así que simplemente hacer los QTEs. Y este es probablemente con el que me había confundido al saltar del carromato. Ya avanzamos a la torre de Salazar. En esta siguiente sección tenemos que perseguir a Salazar hasta lo más alto de su torre. Y si tuviéramos Dittman podríamos simplemente escalar por estas escaleras, evitando los barriles rodantes y ardientes que tiran. Como no es así, hay que ir por estas tablas y conviene disparar a los dos tipos que hay arriba, para intentar forzarles a que bajen, porque si no cuando subes esta escalera están justo arriba dispuestos a abrirte la cabeza. Así que ahora tengo que ir con cuidado. Ahí está. Rara vez consigo que bajen los dos. Suele bajar solo uno de ellos. Y ahora aquí llega la secuencia del elevador. Ojo primero porque hay un tío con dinamita, que no creemos que nos dinamité. Es que mierdas estaba pasando ahí, que no le daba por empujar la caja. Y este ascensor, que nos lleva directamente al piso más alto, donde está Salazar, tiene un límite de peso. Y el límite de peso es un león y dos fanáticos, lo que significa que voy a tener que empujarlos con la escopeta conforme bajan. Después de eliminar a los ballesteros que hay por ahí, es cuestión de mirar al techo para identificar por qué lado vienen, y luego sencillamente pedirles educadamente que se bajen en este piso. Esta sección en VR, como podéis imaginar, es bastante más fácil que en el juego original. Aún así es posible hacerlo en el juego original también súper eficiente, disparando prácticamente al suelo. Pero no sé si es porque los spawns de los enemigos, es decir, por dónde caen, se puede manipular o simplemente no es aleatorio. Cosa que sí me parece que sucede en este port de VR. Igualmente, como digo, basta con mirar por dónde caen, y escoptearlos conforme vienen intentando que no se enganchen con las barandillas. Y aquí no había dado cuenta de que habíamos llegado ya. Estaba esperando que cayeran más, pero ya habíamos alcanzado el último piso. Así que después de esto solo queda avanzar y enfrentarnos con Salazar, cuya estrategia es usar el lanzacohetes. ¡Pelche, perdón! ¡No! ¡No! Bueno, como veis, aparte de comprar el lanzacohetes, he mejorado el daño de la escopeta al máximo. Podría realmente comprar también otras mejoras, como por ejemplo más capacidad para la pistola, pero aunque me sobra el dinero creo que 19 tiros está bien. No hace falta más. Y ojo al cambio, para eliminar al salazar hay que primero dispararle a la cabeza del verdugo, creo que es, hasta que se abra la protección de él mismo, y aprovechar ese momento en el que se abre para dispararle un cohetazo a su cuerpo de niñato, y así como el resto de jefes no tienen ningún tipo de complicación. Bueno, el único problema es que, como le tienes que dar al ojo primero, mientras tanto los tentáculos que hay por los lados te pueden coger y tirarte a la parte inferior, pero si lo haces rápido no hay ningún problema, y si te tira igualmente pues te subes y le haces pagar con un cohetazo. En fin, tras eliminarse al azar hemos terminado ya con el castillo, como he dicho. La siguiente parte del juego va a ser la isla, una especie de islote militar lleno de tíos con muy mala leche y un montón de armas de fuego. Y si ya pensabais que este juego está más dirigido a la acción con toda esa sección del castillo, esperaos a ver la isla, que se os van a volar los calzoncillos. El castillo se puede ayudar, pero el castillo se puede ayudar a la Capítulo 5-1. Ya estamos en la isla. Es posible saltarte la primera sección simplemente haciendo un salto un poco especial en esa roca que acabo de bajar. Es un exploit que está en prácticamente todas las versiones del juego, incluso en VR, y es muy fácil de hacer, solo tienes que subir de nuevo la roca en un ángulo un poco concreto, y eso hace que aparezcas fuera del escenario, y luego simplemente te acercas a un trigger para un Quick Time Event, y eso te devuelve al suelo bastante más adelante. Como decido completar el juego sin ningún tipo de glitches de este tipo, lo que se conoce como Out of Bounds, voy a tener que completar esta primera sección, en la cual hay que mover dos paneles con espejos para redirigir un láser y abrir una puerta. El problema de VR es que no es tan fácil poner los paneles de manera consistente, así que lo primero de todo va a ser aturdir al tipo de la minigun. Es muy muy importante que ese tipo no esté activo. Encendemos el láser, cosa que en el juego original se suele hacer lo último, porque simplemente puedes ir a los paneles y ponerlos como sabes que van a funcionar. Pero como digo, enviar es bastante más difícil saber por dónde van a ir los láseres, porque no tienes tanta buena referencia del escenario, porque tú llevas la cámara, la tienes encima. Pero igualmente toda esta sección se puede hacer muy sencilla si abusamos de las flashes. Basta con tener dos, para que como digo, el tipo de la minigun no pueda ni mirarnos. Porque si le da por dispararte, lo más común es que te aturda y te mate. Bastante fácil, y además bastante divertido de hacer, así que solo queda continuar la escalera con este ritmo caribeño de la música de pelea de la isla. ¡A la, 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 la…! ¡Oh, la, la…! ¡La, la, 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 la…! ¿Qué digitales están vendiendo? ¡A la…! ¿Estás bien, Estra? ¡Ah! Hemos llegado a la parte interior de la isla. Y aquí es donde el juego, a diferencia de las partes anteriores, cambia un poco en cuanto al diseño de los mapas. Por ejemplo, aquí hay un señor dentro de un horno, la diferencia más grande. Pero una cosa que puedes notar es que en este punto el diseño de los interiores suele ser más laberíntico o más enrevesado. Vamos a tener que acceder a diferentes salas cogiendo tarjetas de acceso. Y como digo, el escenario ya no es simplemente avanzar para adelante, una sala tras otra, lo que es básicamente un buen resumen de las dos partes anteriores. Con lo cual, si bien esta parte se aleja muchísimo de lo que Resident Evil es originalmente, el diseño de los escenarios es bastante más similar. Y en este punto esta secuencia con la persiana que se abre y se cierra. La idea es que si intentas pasar, la persiana se cierra en tu cara hasta que eliminas a los enemigos. Es posible saltarla en el juego original con Deadman. Simplemente te pones delante de esa mesa y cuando se abre la persiana pasas corriendo. En VR existe la posibilidad de hacer algo similar. Y esto requiere jugar en el modo roomscale como hago yo, esperar a que la persiana se abra, y luego correr hacia adelante mientras en la vida real también corres, abrir el menú del inventario mientras sigues andando en la vida real, y al volver al juego supuestamente esto hace que hayas avanzado bastante más cruzando la persiana. He visto gente hacerlo, pero yo por más que lo he intentado, no lo he conseguido, así que puede que lo hayan parcheado. Y la estrategia alternativa es eliminar al tipo de la izquierda a base de tiros de rifle, y cuando cae al suelo, lo que revienta su dinamita y daña a los otros tres ballesteros que aparecen, prepara una gran incendiaria y lanzársela en cuanto se abre, para terminar relativamente rápido. Esta siguiente zona, aparte de tener un feeling diferente al original, aquí en VR me parece que está bastante más iluminada, y le faltan las luces parpadeantes y ese aspecto más decrépito que tenía. Esta es la zona en la que tenemos que hacer un poco de backtracking. Tenemos que ir a coger una tarjeta de identificación de esta sala de operaciones, donde hay otro puzzle de darle a botoncitos. Bastante interesante que el sistema de seguridad de un laboratorio sea un puzzle de cinta transportadora, y luego se sorprenden cuando les roban las muestras de plaga, con esa mierda de seguridad que tienen. Cogemos la llave del refrigerador y le vamos a decir adiós a ese regenerador, un nuevo tipo de enemigo que es tremendamente resistente. En teoría hay que eliminarlos utilizando una mira térmica para el rifle, que te permite ver dónde están sus plagas dentro del cuerpo, pero si eso lo queremos pasar podemos reventarles la pierna de un escopetazo, y pasar al refrigerador a mejorar la tarjeta. Y ahora viene un ejemplo de por qué digo que Leon está más gordito. En la versión de VR no puedes pasar al lado de este regenerador, simplemente eviteándolo. Hay que traerlo hacia afuera, o reventarle la pierna y entonces palmearle el culete. Y lo de agacharme lo hago porque así es menos probable que te ataque. Cuando está en el suelo los regeneradores pueden saltarte encima, pero vi en un speedrun de un jugador japonés que hacía exactamente eso. Así que me dio por probarlo y, como digo, me da la impresión de que me atacan con bastante menos frecuencia, como que reduce el hitbox de Leon. O por lo menos lo manipula para evitar que salten. Así que no sé realmente cuál es la mecánica detrás, pero cuando lo hago funciona. Y esto es como digo únicamente porque en VR Leon está más hermoso y hay pasillos en los que no cabe y se engancha con los enemigos. En esa sala adyacente de la derecha se encuentra Ashley, pero de momento no podemos hacer nada para salvarle. Tenemos que coger primero otra tarjeta de identificación, cruzando esta sala llena de enemigos, hasta llegar al laboratorio de investigación. Aquí encontramos una versión mejorada de los regeneradores, llamados Iron Maidens, que tienen la misma pinta pero con el cuerpo recubierto de pinchos. Dan bastante más miedo y, como no queremos pararnos a coger la mira del rifle ni hacer todo ese rollo, lo más rápido es simplemente reventarle de un cohetazo y robarle la llave. Hay una manera extra de hacerlo, bastante curiosa en el juego original, que es tumbarlos al suelo y estar acuchillándoles constantemente. Evidentemente no es un proceso rápido, pero es la manera de hacerlo si estás haciendo el desafío de no usar ningún mercante. Para esta sala, al volver supuestamente una flash bien puesta, te permite cruzar completamente, pero por lo visto ya la lanzó muy tarde. Lo cual hace que los tres ballesteros del principio la ignoren, que me lleve el pinchito… Pero bueno, no pasa nada, porque había otra flash ahí para reponerla. Y en este punto estoy intentando sacar la escopeta para tumbar a los tíos grandes que hay delante de la puerta de Ashley, pero se me había olvidado equiparla después del lanzacohetes, así que estaba ahí rascándome el hombro intentando sacar algo. Hemos pasado al capítulo 5-2 y en este capítulo hay que volver a proteger a Ashley. Como estoy ya hasta en las narices de sus tonterías y estas salas tienen pasillos muy muy estrechos, lo que voy a hacer es eliminar la mayoría de enemigos que hay por el camino. En el juego original puedes pasar tranquilamente haciendo Ss alrededor de todos estos tipos, pero enviar lo más probable es que se pare en mitad y la empiecen a rodear, así que mejor ir reventando cabezas. Para esta siguiente sala, que está llena de enemigos y van a entrar más, por suerte es tan sencillo como echar una flash encima de la mesa, lo que aturde a todos los que hay ahora mismo en la sala. Y para estos tres siguientes que entran, escopetazo. Se ha quedado un ballestero por ahí, pero está completamente igual porque podemos huir hasta llegar a la sala esta de la basura. Justo aquí en el basurero donde caemos hay un Iron Maiden detrás, pero podemos pasar a toda prisa a empujar esta caja. Hay veces que el enemigo ni se entera, y no tengo muy claro por qué es. A veces que suena la música pero tampoco se percata, o hay veces que simplemente viene. Y entonces es cuestión de darle la palanca otra vez para bajar los barrotes de nuevo. Hay otro Iron Maiden justo delante, pero como está en un pasillo relativamente estrecho y Leon y Ashley han ganado unos cuantos kilitos, la estrategia va a ser darle espacio, dejar que llegue a esta zona más abierta, y entonces cruzar reventándole la pierna, ir directamente a empujar el contenedor, y rezar para que Ashley te siga porque a veces que se queda mirando al enemigo ahí en el suelo. Serpentear. Estos enemigos pueden cabrearse y venir a por ti, pero igualmente no le da tiempo a pillarnos. No hace falta empujar el contenedor hasta el fondo. Podemos pasar a la última sala peligrosa de este capítulo. Al igual que la primera sala, esta es bastante estrecha, y el objetivo va a ser eliminar a estos tipos para quitarnos complicación. No hace falta estar intentando tumbarlos y preocuparnos por Ashley. Un tirito de rifle en la cara cada uno, y terminamos súper rápido. Hay veces que alguno de esos es una plaga, creo que es aleatorio. Y aquí voy a mostrar un truquito para completar esta parte con muchísima más facilidad, algo que también he hecho en el puzzle de las estatuas hace bastante, lo que pasa es que no lo he mencionado. Cuando apuntas a Ashley con un arma, se agacha al suelo como cuando está cerca de un enemigo, lo que la inmoviliza y podemos utilizar para ciertas cosas, como por ejemplo si se queda ahí arriba, o justo en la boca del agujero podemos evitar que ninguno de estos enemigos agarre su agro, mientras que nos quedamos cerca de la palanca que activa la bola de demolición cuando está lista. Este truquillo hay veces que no funciona, o hay veces que uno de ellos por algún motivo decide romper formación e ir a por ella. Si no funciona, lo mejor es ir empujando con la escopeta a los enemigos al agujero que hay en el centro para eliminarlos inmediatamente, pero evidentemente esto es muchísimo más fácil porque solo tenemos que preocuparnos de ellos justo al final. Y además evita que spawneen otros por arriba con ballestas. Aquí en el sótano hay dos regeneradores, pero por suerte este pasillo es lo suficientemente grande como para pasar sin problema, incluyendo a Ashley, así que simplemente hay que avanzar a la zona central, darle al botón, y luego continuar a la sala del otro extremo para hacer lo de las palanquitas con Ashley. ¡Vale a mí, Leon! ¡Vale a mí, Leon! ¡Vale a mí, Leon! Y en esta última sección, parece ser la tercera vez que Ashley dice lo de ¡Vale a mí, Leon! Descubrimos que Ashley además es bastante proficiente en el uso de maquinaria pesada de construcción, y también que por lo visto no se le puede tocar el pelo. O sea, sí que podemos apuntarle con la pistola en la cabeza para obligarle a que conduzca, pero no podemos acariciarle el pelo, para que luego no digan que los juegos son una fuente de violencia. En fin, toda esta sección es muy divertida si tienes suficientes cartuchos de escopeta. Yo tengo un total de 128 cartuchos, de sobradísimo para toda esta sección y para el resto del juego. Ahora aparecen un montón de enemigos que van a intentar subir al camión, y nuestro objetivo va a ser evitarlo. Y si te quedas cerca del borde del camión, esto hace que se aplotonen y salten todos de golpe como si fueran lemmings. Y ahora simplemente los hacemos bajar a escopetazos. Toda esta sección es relativamente larga, pero como digo, si tienes suficientes cartuchos de escopeta es tremendamente simple. Y además súper, súper satisfactorio empujarlos conforme suben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora en este interludio, cuando la excavadora se para, hay que subir ahí arriba donde convenientemente nos está mostrando el juego, activar esa palanca. Hay unos cuantos enemigos en medio, pero escopetazos a diestro y siniestro. ¡Ese tirito de ballesta en el aire! ¡Madre mía! Está claro que en este juego los hitboxes de las dinamitas o de las hachas o de las flechas son tremendos, son bastante grandes, lo cual hace que darles en el aire cuando te las lanzan sea bastante fácil, lo cual hace parecer que seas muy chulo. Ahora llega la segunda parte de toda esta sección y es bastante similar a la anterior, solo que ahora aparecen enemigos delante en unas plataformas que hay por la parte superior. Esto lo único que significa es que hay que tener en cuenta que cuando pasamos por debajo saltan al lecho de la excavadora donde estamos nosotros. Pero realmente los enemigos aparecen lo suficientemente lento como para poder priorizar unos u otros. Me da la impresión de que la parte del carro mato de la mina era más complicado. También es que la parte del carro mato de la mina no puedes simplemente empujarlos fuera del carro, cosa que aquí sí puedes hacer. Y por último, como gran final hay que reventar un tercer camión. Realmente no sé por qué está dándole al pito porque le está dando a claxon. ¿Para avisarnos? A no ser que sea un civil que se ha metido en dirección contraria. Un pobre trabajador de la construcción que va a dejar el camión en el depósito antes de volver a casa con su familia. Y se encuentra con una excavadora en medio del camino, conducida por una niña que probablemente ni siquiera tenga permiso. Voy a hacer una última parada en el mercante antes de continuar al siguiente capítulo, en la cual evidentemente voy a comprarme un lanzacohetes. Pero aparte de eso también voy a vender el rifle semiautomático. Ha sido un buen compañero durante esta partida. Ha reventado bastantes cabezas, pero ya no hace falta y así puedo tener más espacio. El capítulo 5-3 se compone únicamente de tres cosas. La primera es la pelea con Krauser a cuchillo. Esta serie de Quick Time Events de la que estaba hablando antes, que no voy a hacer porque lo tengo desactivado. Después de eso es la pelea contra U3, el monstruo quimérico que hay en unas cuevas por algún motivo. Y por último, la pelea real con Krauser, que también va a ser a cuchillo. Realmente no hay mucho que hacer hasta la pelea con U3. Son todo pasillos y cutscenes, así que voy a callarme y nos vemos ahí. Bueno, se me había olvidado que en este capítulo también ocurre el pasillo de los láseres este, que no tiene nada de complicación, pero tiene unos cuantos Quick Time Events que ponen a prueba la forma física de Leon. Y por cierto, este pasillo también ocurre calcado en la primera película de Resident Evil. De hecho hay un tío que lo hace en pedacitos, una serie de láseres en forma de rejilla. Y para siempre me voy a acordar que un amigo y yo llamamos a eso la escena del gofre, porque al tipo se le queda la cara como los cuadraditos de un gofre. ¡Suscríbete al canal! Bien, la pelea contra U3 se compone de dos partes. En la primera parte estamos encerrados en una especie de contenedores, con persianas y botones. Tenemos que recorrer con el jefe persiguiéndonos, y luego la segunda ya es la pelea en sí directamente con el jefe. Durante la primera parte voy a mostrar un par de glitches que son específicos de la versión de VR, concretamente del Room Scale, por poder desplazarme unos pasos en la vida real más allá del punto en el que supuestamente está el Leon. Esto significa que si tomo el suficiente espacio puedo avanzar cruzando los barrotes para activar ese botón que hay ahí. La pantalla se vuelve negra porque estoy llegando al límite de lo que el juego me permite moverme. Ahí no estaba intentando mostrar la planta, es que la he cogido sin querer. Y queda avanzar hasta el siguiente botón. Durante toda esta sección está U3 dando vueltas por ahí. Te puede pillar del techo, puede caer delante tuyo, puede atacarte desde arriba de las plataformas que hay, de los containers. Entonces hace falta un poco de suerte para evitarlo. Aún así puedes utilizar la escopeta, por ejemplo, para aturdirlo y pasar por su lado. Es bastante gordote, pero a veces puedes escurrirte. Tras darle al botón de quit con ojo porque a veces puede salir atacando directamente desde la parte derecha. Y para este segundo botón simplemente cruzas la mano por el barrote y le das, tal y como lo harías en la vida real, bastante inmersivo. Podemos acceder a este botón de este lado utilizando una granada para darle al botoncito. Y esto se puede hacer también en el juego original. De hecho no hace falta ni tirarla por arriba, puedes dejarla cerca de la pared. Y después de darle a este segundo botón aparece U3 justo delante dispuesto a cortarnos la cabeza. Lo más prudente sería baitear su ataque, pero puedes pasar corriendo por la esquina, por dentro del contenedor. Y lo de agacharme también lo hago porque, si funcionó para los regeneradores, funcionará también para este tío. Después de este pequeño descanso, donde podemos coger algo de munición, llega la segunda parte del enfrentamiento. La pelea de verdad. Y para sorpresa de nadie basta con pegarle con el lanzacohetes. Bueno, lo que sí es sorprendente es que aguanta un tiro de lanzacohetes y se queda a un golpe de cuchillo para morir. Una falta de respeto total y ya hemos acabado con U3 y podemos ir directamente al siguiente jefe. Ok. 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 Hay que ver que esta zona se llama Krauser Stronghold. Es decir, que le han otorgado todo este fuerte a Krauser, aunque realmente solo son un montón de ruinas bastante hechas polvo. Al igual que con U3, esta pelea también tiene dos partes. Bueno, realmente más, pero durante la primera parte vamos a estar cruzando toda esta fase, todo el fuerte. En esta primera aparición Krauser puede utilizar diferentes armas. Tiene un subfusil, tiene granadas, tiene ese arco con explosivos. Generalmente lo único peligroso es el subfusil. Para el resto de cosas podemos entrar por la puerta para coger la flash que hay arriba, y ahora esperarle para darle con el cuchillo. Como he comentado mucho antes, Krauser hace muchísimo daño. Golpea muy muy duro, pero a cambio es muy muy débil al cuchillo. En el juego original esto tiene cierto sentido, porque es bastante difícil darle con el cuchillo. Pero en VR se puede girar súper fácil, al igual que lo hace él, y estar acuchillándole las piernas constantemente. En esta parte estoy mirando hacia abajo porque Krauser puede que aparezca detrás, y así evito que me agarre. De hecho lo tengo justo detrás, pero mientras no me pare no habrá ningún problema. Si te pilla te puede agarrar y comenzar una serie de QTEs, los cuales si fallas son muerte directa. Como digo, es muy fácil pegarle a Krauser con el cuchillo. Esta pelea es bastante trivial, porque la manera en la que Krauser te esquiva es girar alrededor tuyo bastante rápido, pero jugar en Roomscale te permite rotar con él. En este segundo encuentro no sé qué mierdas le pasa a la escopeta, como que se me encasquilla. Pero bueno, igualmente me espero a que baje para seguirle con el cuchillo constantemente. Hay dos de estas peleas que son obligatorias, la primera del todo y luego esta, son necesarias para avanzar. Hay otras dos posibles en las que te acecha y te intenta agarrar, pero que puedes ignorarlo. Y como digo, esta pelea era obligatoria porque hace falta que aparezca esta estatua para poder avanzar. Como estaba diciendo, usar el cuchillo es tremendamente fácil. Enviar, lo único que no puedes hacer enviar es desplazarte mientras usas el cuchillo porque cuando pegas un cuchillazo como que se te reduce muchísimo el movimiento, lo que evita que vayas por ahí a toda prisa dando cuchillazos por el mapa, lo cual sería tremendamente roto, especialmente para esta pelea. Pero como digo, basta con que podamos rotar porque es justo lo que hace Krauser. Por aquí al volver a darle a la palanquita es posible que esté por aquí también acechando. De hecho, está por parte derecha y esto es lo que pasa si te pilla. Este es uno de los cuties que pueden suceder. Y este mola un montón porque si fallas te corta el pescuezo directamente. Por aquí llega la última sección antes de la batalla en sí, en la cual aparecen estas arañitas robot y estos drones con ametralladora que conviene reventar. Después de estos primeros ya puedes pasar corriendo. Y aquí hay una cosa muy curiosa que es que Krauser te hace una pregunta y puedes decidir si le respondes o no. Simplemente hace que esta cinemática sea un poco más larga. Pero como tengo los cuties para que se completen solos, esto hace que respondas a Krauser automáticamente. No te da la oportunidad de ser desagradable con él e ignorarle. Bueno, hemos llegado ya a la pelea final. Mi objetivo aquí era lanzarle un huevo en la cara, por la gracia, lo que le aturde, y así puede empezar a cuchillar. El problema es que al tener huevo bien en alto apareció el arco de lanzamiento, y al lanzar el huevo con la mano por lo visto el arco tiene prioridad. Así que le pasa el huevo por encima de la cabeza. Pero bueno, por suerte tengo mi fiel cuchillo aún. La estrategia original es engancharlo en alguna esquina, para así evitar que rote. Como he dicho, lo único que hace Krauser es girar, buscarte el flanco para pegarte. Así que enviar es muy muy fácil ir rotando con él, y estar acuchillándole todo el rato en las rodillas o los tobillos para evitar pegarle al brazo mutado, y así acabar con él muy rápido. Y si estáis viendo mi cámara, realmente parece que le esté haciendo tremendo pajote a Krauser. Con lo cual, lo de terminar con él tiene un segundo significado. Pero bueno, hasta aquí la pelea con Krauser. En fin, ya tenemos las tres piezas que hacen falta para escapar de las ruinas estas de mierda de Krauser, y avanzar al siguiente capítulo. Muy bien, capítulo 5, 4, el último capítulo real del juego. Y aquí es donde se dieron cuenta de que tenían un montón de explosivos y municiones que no habían utilizado durante el resto del juego, así que es el momento de meterlos todos en este capítulo. Hay tíos con ballesta, tíos con dinamita, tíos con escudo, tíos con gatling, tíos con lanzacohetes. Hay incluso un helicóptero de ataque sobrevolando la zona, que por suerte está de nuestro lado. Este capítulo es tremendamente frenético. Para esta primera sección, como tengo granadas de sobra tras ignorar la gatling, yo decido cuquear la granadita, y así liberar todo este nido de ballesteros. Y de nuevo, como siguen sobrando granadas, puedo reventar este candado gordo de un granadozo. Si no tendría que estar ahí pegándole con la escopeta, y lo más probable es que termine con un par de flechas clavadas en la espalda. Así que realmente esta sección es bastante complicada, pero si vas continuamente avanzando sin pararte, es bastante menos probable que te llegue algún proyectil perdido. Y cuando te detienes a reventar un candado o a darle algún botón, es cuando te llueve la mierda. Por ejemplo aquí, no sé de dónde, me ha llegado alguna flecha supongo. A lo mejor ha sido el tipo con la gatling que le ha dado por pegarme. Quién sabe, no tengo ni tiempo para pensar. Después de darle a la palanca, la que abre la persiana es posible recargar partida para que la mayoría de enemigos de spawneen. De una manera similar a la primera parte del waterhole, pero como he dicho paso de hacer eso. Realmente una vez hemos llegado aquí, es bastante más fácil. He de decir que reintenté la sección anterior unas cuantas veces, porque te pegan de manera injusta y eso me da bastante rabia. Pero bueno, como he dicho una vez llegamos aquí arriba, hay que activar dos palancas que hay a los dos lados de esta estructura. Escoviente el primero por la parte derecha, eliminando al tipo de la gatling, que por cierto hasta que no la suelta no la puedes empujar, con lo cual está ahí agarrado recibiendo escopetazos en el abdomen. Para el de la gatling de abajo una incendiaria, y además así le doy al tipo del escudo. Bastante bien puesta utilizando el arco de lanzamiento. Y ahora hay que continuar a darle a la palanca del otro lado. Aquí he tenido muchísima suerte porque Mike, el tipo de helicóptero, ha decidido reventar la estructura de la izquierda, lo que significa que ahora no va a haber ningún enemigo en medio. Bueno, excepto este, pero se lleva un patadón y sale volando. Hay veces que Mike le da por reventar la otra estructura, cuando ya no estás ahí. A veces no hace absolutamente nada, está sobrevolando la zona. Así que como digo, tuve bastante suerte en este intento, porque hizo exactamente lo que más me beneficiaba. Y desgraciadamente no voy a tener oportunidad de agradecérselo porque en la siguiente cinemática muere, lo revientan con un RPG. Pobre Mike. Se portó bastante bien. De hecho, si te somas a ese acantilado puedes ver los restos del helicóptero ardiendo. Así que RIP in peace, Mike. Y ahora antes del G final solo queda un último obstáculo, que es el control de seguridad, o como lo conoce todo el mundo, The War Room. Aquí en la penitenciaría hay un regenerador random por ahí, que podemos ignorar. Y así llegamos a la que he dicho que es la última sala peligrosa, la War Room. Realmente todos estos nombres son nombres que les ha dado la comunidad, porque en el original no aparecen los nombres al interactuar con una puerta, así que nadie sabía que esto se llama Security Checkpoint. Igualmente la última sala, muy frenética, y el objetivo es cruzar toda esta parte inferior, intentando reventar el mayor número de granados militares, hasta intentar actuar con esa puerta. Yo tiro una granada, porque esto hace aparecer un tío con una bandana, que es el que lleva la tarjeta de seguridad y es el que tenemos que eliminar. Así que, como habéis visto, la granada ha estado bastante bien para tumbarla al suelo. Potencialmente también tumbar a quien esté cerca, pero eso no ha salido tan bien. Y con la tarjetita a nuestro poder vamos a cruzar al otro lado, vamos a empezar a ascender. Para esta zona es muy importante tener flashes por la cantidad de enemigos que hay por ahí y escondidos dentro de las salas. De hecho, al subir esta escalera habré inmediatamente dos o tres enemigos que me quieren curtir, así que es tirar la granada directamente al suelo para aturdirlos, poner la tarjetita y salir corriendo. El objetivo de esta zona es darle a dos botones que hay en estas dos estructuras, pero uno de ellos está bloqueado por la tarjeta que hemos ido a coger. La lleva siempre el enemigo de la bandana roja, y ese era el primer objetivo. Ahora hay que recorrerse todo el mapa, y en esta sala puede que haya bastantes enemigos. De hecho, los hay, y uno de ellos por algún motivo no se ha aturdido. No uno, sino dos. Vienen a pegarme. Y por último, antes de bajar, tirar una flash. El problema es que a mí me cae justo en el borde, pero bueno, creo que ha hecho el mismo efecto. No, ni siquiera he llegado a bajar, me he confundido completamente y me quedo en la parte de arriba. Pero bueno, ya está todo, ya hemos dado los botones, solo hay que salir corriendo, huir por la puerta, evitar a estos tipos de la esquina. Madre mía, me ha pasado una puñetera flecha por el hombro. Pero no me ha dado, por los pelos, todo Gucci, solo quedan estos dos tipos con escudos, y va a casa. Ah bueno, después de encontrar a Ashley hay que empujar a un par de tíos, así que en este mercante voy a vender la pistola, por hacer más espacio, y voy a comprar tanto un lanzacohetes como la Killer 7, que es la magnum más potente, a excepción de el cañón de mano. Esa es un arma bonus, así que no cuento. La razón por la que no he vendido la escopeta es porque va a haber en el camino unos últimos dos enemigos grandes. Hay dos normalitos que vienen por la derecha, pero esos no importan. Estos tipos son muy cansinos porque, al igual que los perros del jardín laberíntico, estos enemigos te siguen al siguiente capítulo. Y bien, 5-5, el último capítulo. Este es realmente el capítulo más corto, pero no se cuenta porque es solo el jefe final y la secuencia de la moto de agua. Es un capítulo muy fácil, muy sencillo. De hecho este es el único capítulo que grabé de seguido desde el capítulo anterior. Porque es tan fácil vamos a reventar a Saddler con la Killer 7 y el lanzacohetes. El doble lanzacohetes. Para esta pelea final, el clímax de la aventura, a pesar de que para Krauser el clímax ha sido un poco antes. Y basta con darle con la Killer 7 un disparo en el ojo de la pata, luego un disparo en el ojo de la boca. Y ahora un cohetazo en el ojo para que Aida nos lance el cohete especial, el que está cargado de salsa ultra picante. El único capaz de eliminar a Saddler de una vez por todas, y si las plataformas cooperan puedo ir a cogerlo. Así que accedemos a él, un 360 vertical no scope, y le podemos decir adiós a Saddler. Ya está, ya hemos completado prácticamente el juego, ahora solo queda huir en estos dos minutos y medio que te dan, por una caverna acuática en la que Aida nos ha dejado una moto de agua. Antes de continuar hay que esperar para coger a Ashley por última vez. Desgraciadamente no te puedes ir sin ella. Y lo mejor del Deadman Glitch no es que puedas ir súper rápido, acortar el juego, rayar un montón de animaciones, es que en esta última cinemática con la moto de agua puedes hacer que Leon salga volando con una moto invisible a toda hostia dejando a Ashley atrás, y es muy, muy gracioso. Así que nada, esta última sección es bastante fácil. En VR, como te imaginas, tiene motion controls totalmente inmersivos. Puedes notar las salpicaduras de espuma y el picor de la sal. Supuestamente estás agarrando el manillar de la moto de agua, y puedes acelerar, y para girar es como te imaginarías que es. A pesar de no haber disparado un arma de fuego en mi vida, sí que he llevado una moto de agua, y puedo decir que la experiencia en VR no es para nada similar a la realidad. Para sorpresa de nadie. De hecho, la mayor diferencia con una moto de agua de verdad es que al final te duele el culo muchísimo. De las toñas que te llevas con el sillín. Pero bueno, ahí está. Resident Evil 4, la versión VR, en modo profesional, New Game, en… por favor deja de moverte, que si no lo puedo ver. 2 horas y 10 minutos. Y con un 80% de precisión, no me lo creo. 4 de cada 5 tiros los he acertado. ¿Cómo te quedas? En fin, quería subir algo de este juego al canal, prácticamente desde que salió, pero no había tenido mucha oportunidad hasta ahora. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Este juego es una maravilla con todas sus letras, tremendamente divertido y obligatorio si tienes un Quest 2. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!